Buenas tardes. Vamos a dar inicio al tercer módulo del diplomado internacional de políticas públicas en el contexto de la gobernabilidad. Este tercer módulo se titula Elaboración, Gestión y Ejecución de las Políticas Públicas. Como invitado vamos a tener al profesor Ulises González de México. Vamos a presentar al profesor González. Es especialista en desarrollo social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrante en políticas públicas comparadas por Flaxo C de México. Actualmente se desempeña como investigador parlamentario de gasto federalizado en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de México. Entre los premios que ha obtenido se encuentran ganador del Premio Municipal de la Juventud del año 2018 en la categoría académica otorgado por el Ayuntamiento de Cuauhtitlán en el Estado de México. Con ustedes el profesor González. Los micrófonos son suyos, profesor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer a la Universidad de Panamá por esta invitación. Muy específicamente al profesor Samuel Pinto. Y bueno, vamos a les pediría si me habilitan para compartir pantalla, por favor. Un momentito. Me habilitan el Zoom para compartir pantalla. Es que dice que el anfitrión inhabilitó la función para compartir. Un momentito. Ya puede compartir pantalla, profesor. Sí, es que lo que pasa es que estoy en dos dispositivos y voy a compartir desde la lab, que es el otro que dice González Garduño. Gracias. 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 Sí, todavía no me permiten el otro dispositivo. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Claro, ahora sí. Sí, ya me permiten. Creo que ya lo pueden ver. No sé si ya les aparece. Sí, se observa. Sí, aparece ahora. Bueno, lo pongo en pantalla completa y ahora sí comenzamos. De nuevo reitero mis agradecimientos por impartir el ciclo de políticas públicas. Básicamente es un marco analítico, un enfoque dentro de toda la gama de enfoques que se encuentra en el ciclo de políticas públicas. Y me gustaría mostrarles justamente por qué, cuál es la importancia, la relevancia de este enfoque y por qué nace este enfoque. O sea, como sabemos, pues la ciencia va cambiando conforme va avanzando. Hay aportaciones y en algún momento pues todo nace de algún momento. Entonces comenzamos con la vinculación entre el conocimiento y las políticas públicas. Es decir, este es el origen del ciclo de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las políticas públicas nacen por ahí en la época de la posguerra y tiene un carácter multidisciplinario, ¿no? En este sentido, Laswell, que es uno de los, digamos que es el padre de las políticas públicas, menciona que es un modelo del proceso de decisión como un conjunto de etapas. ¿No? Con eje rector y que tienen como un núcleo principal el conocimiento. Ya que a través de este conocimiento se favorece la posibilidad de cerrar esta brecha entre el problema público que se debe que atender y que a final de cuentas es el objetivo de una política pública aminorar o quitar algún problema público. Entre este problema público y las políticas públicas debe haber conocimiento. Porque estamos hablando de políticas públicas de una de causa y efecto, una acción que tiene causa y efecto. Entonces, para Laswell, las ciencias son fundamentales, ya que cuando se utilizan para aclarar el proceso de formulación de políticas, nos aportan esta información necesaria para crear juicios racionales sobre la cuestión de política pública. Es decir, si alguna acción del gobierno se determina sin tener esta base sólida, científica, incluso de causa y efecto, no estamos hablando de política pública. No toda acción del gobierno es política pública. Entonces, es muy importante que consideremos primero esta vinculación fuerte, estrecha entre el conocimiento y las políticas públicas. Ahora bien, hay diversos autores. Laswell fue uno del precursor, pero también está, por ejemplo, Herbert Simon, quien justamente analizaba la toma de decisiones como una secuencia de etapas racionales, considerando la... Bueno, por supuesto, él hablaba de una racionalidad limitada. Recordemos que Simon fue un premio Nobel en economía. Recordemos que previo a esta etapa, los economistas tenían esta idea de... Bueno, los clásicos, por supuesto, promulgaban la cuestión de... Entre diversos postulados, pues, de la racionalidad, ¿no? Que nosotros, que los agentes económicos, entre ellos nosotros, tomábamos decisiones como una racionalidad, pues, digamos, extensa. En ese sentido, Simon habla de que es una racionalidad limitada, pero algo importante, tiene la capacidad de mejora. ¿Y cómo tiene esta capacidad de mejora? Pues, justamente a través del conocimiento y de la ciencia. Y sumando a esta idea de Simon, está Lindblom, que complementa esta visión de una capacidad de mejora a través del incrementalismo, que es muy importante en la cuestión de la teoría política pública, porque no solamente cuestiona esta parte de las etapas racionales, sino también analiza o cuestiona o estudia la intervención de los actores y del poder que ejercen en todo el proceso de política pública, que en un momento veremos, ¿no? Bueno, ahora bien, está esta vinculación entre el conocimiento y las políticas públicas, y en este caso, bueno, agregue una definición de Aguilar, que no sé si ustedes lo han escuchado allá en Panamá, pero es un autor mexicano que, de hecho, fue precursor del conocimiento de las políticas públicas en México. Ahí está una foto de él. Él fue uno de los, él sin ser politólogo y demás, fue de los que iniciaron este estudio de las políticas públicas en México y, bueno, también ayudó un poco a uno de los primeros programas de las universidades públicas en México. Entonces, este Aguilar nos dice que las políticas públicas son un proceso de varias acciones. Y tiene, y él pone las dos partes, ¿no? Una parte que es la intelectual, acciones intelectuales, donde viene el análisis, el cálculo, la argumentación, todo esto basado en la ciencia, en el conocimiento, pero sin dejar de lado la cuestión política, que por supuesto que es sumamente importante y que influye en todo el proceso de la política pública. ¿Qué puede ser tanto la movilización, como la persuasión, negociación, acuerdos políticos? Todo eso que vemos muy, de manera profunda, ¿no?, en el Congreso y demás lugares de debate de política pública. Entonces, habla de estas dos partes, la parte intelectual y la parte política, y que aparte dice que son interdependientes y eslabonadas entre sí. Entonces, todo esto tiene como en conjunto la toma de decisiones de un gobierno, y por supuesto, después de la toma de decisiones, que lo veremos adelante con las etapas del ciclo de políticas públicas, pues viene la implementación. Entonces, surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué papel juega el conocimiento y los enfoques? Y, por supuesto, los marcos analíticos, que son aquellos, en la teoría vemos, ¿no?, estos lentes a través de donde vemos los problemas públicos, para entender y analizar y explicar las políticas públicas. Y, por supuesto, lo fundamental, que es concebir a una política pública como aquello que nos permite solucionar un problema, un problema público específicamente. Entonces, esta es como la introducción. El conocimiento, vemos que diversos autores han mencionado, ok, el conocimiento es fundamental, es importante en todo el proceso de política pública. Y vemos, entonces, surge la pregunta, ¿qué papel juega el conocimiento en todos estos enfoques, marcos analíticos, lentes, a través de los cuales vamos a visualizar, a visualizar, ya sea como investigadores, como asesores, como analistas de política pública, o incluso como tomadores de decisiones? Entonces, partiendo de esto, tenemos tres elementos fundamentales, ¿no?, del conocimiento y la política pública, como vinculación entre ambos. El primero es que se identifica una situación indeseable, que es un problema social, donde el gobierno interviene. Cuando interviene el gobierno, se convierte en un problema público. Entonces, para definir este problema, se realizan teorías, bueno, se realiza a través de teorías, enfoques y demás. Entonces, ahí está el primer elemento de la vinculación del conocimiento y las políticas públicas. Les adelanto un poco la definición del problema y todo este tipo de cuestiones vienen en la etapa de la agenda setting, que es conocida, bueno, sobre todo en la literatura gringa, estadounidense. Sin embargo, hay autores, por ejemplo, José Luis Méndez, que es mexicano desde el Colmex, habla de un proceso de problematización, ¿no?, que es donde se define un problema público y que es fundamental para después del diseño de la política pública a intervenir. El segundo elemento fundamental es la consideración de una política pública como una solución o respuesta de un problema público, sin embargo, identificándolo a través del entendimiento de cómo y por qué se debe que intervenir. Entonces, cuando se hace este entendimiento de cómo y por qué, por supuesto que se utiliza conocimiento y ciencia a través de generar una causalidad, ¿no? Si queremos resolver un problema de pobreza, tenemos que utilizar la cuestión de, ah, bueno, tenemos en la teoría que están los programas sociales, ¿qué tanto se debe que intervenir en la cuestión de la mejora de los ingresos, de la satisfacción de ciertas cuestiones como la educación, la salud y demás, pero todo tiene que ver con una teoría, con un conocimiento previo a. Y el tercer elemento es entender a la política pública como una hipótesis causal, lo que mencionábamos, relación causal entre el problema de atender y la acción gubernamental. Entonces, estos elementos son fundamentales para comprender por qué, por qué es la importancia, por qué nace el ciclo de políticas públicas. Y no solamente el ciclo de políticas públicas, sino otros marcos analíticos que, pues, no los veremos el día de hoy. Veremos el ciclo de políticas públicas que básicamente es el más conocido, el más utilizado en la región y en otros países. Ahora bien, vamos a ver cuál es la complejidad del proceso de política pública es muy grande. Aquí vemos un esquema a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué pongo este esquema? Pues porque básicamente intervienen una cantidad enorme de actores, ¿no? En este sentido, Sabatier nos decía que el proceso de política pública es un conjunto extremadamente complejo de elementos que interactúan en un tiempo, ¿no? Determinado. pero él decía que hay gran cantidad de actores involucrados que son desde los grupos de interés que pueden ser ONGs, agencias gubernamentales, no gubernamentales, los diputados, investigadores, por supuesto, los periodistas y la parte de la más media. O sea, todos estos grupos de interés intervienen en el proceso de política pública que hace que una política pública no siempre, bueno, más bien para que se crea una política pública tiene un proceso previo complejo y después en la implementación tiene otro proceso no sé si aún más complejo pero también complejo. Y bueno, aquí es importante recalcar que Sabatier es un académico de Estados Unidos entonces ahí dice otro de los elementos que toma es que la complejidad de la política pública radica en que se implementa en un periodo muy amplio. En algunos casos pongo ahí porque no es así en todos los países él habla de un periodo muy amplio entre 10 a 40 años. Bueno, por eso a veces es importante tener el contexto de quién nos de quién leemos, ¿no? En este caso Sabatier está en una realidad un poco distinta a la de México por ejemplo. En México lo que pasa es que hay muchas más políticas de gobierno que de Estado y ¿a qué me refiero con eso? Pues son políticas de la administración entrante, ¿no? Las políticas de Estado son como las japonesas algunas de Estados Unidos donde trascienden a través de varios gobiernos. no sé si alguien me puede decir si esto sucede en Panamá cuando andaba haciendo esta presentación me surgía esta duda y me gustaría conocer un poco el contexto de Panamá si allá utilizan más políticas de largo plazo digamos de Estado que trascienden gobiernos una política de gobierno que cada gobierno que entra cambia según sus intereses. No sé si por ahí alguien tenga alguna opinión también me gustaría como que participen sean un poco participativos y no se vuelva solo un diálogo o un monólogo. Saludos. Ulises, ¿qué tal? Hola Samuel. Sí, efectivamente en Panamá manejamos un sistema mixto en cuanto al tema de políticas públicas hay unas políticas que ya trascienden de un periodo a otro políticas estatales mayormente temas de subsidios pero también tenemos algunas políticas coyunturales que forman parte de los periodos de gobierno en el periodo quinquenal que es el periodo en el cual se establecen los gobiernos. Un elemento interesante también es que Panamá tiene un sistema administrativo no federal sino muy centralizado donde está el Estado central las instituciones que son los ministerios y luego ese es el elemento central luego vienen los municipios y las juntas comunales tenemos un documento que se llama plan estratégico de gobierno donde podemos observar mayormente ese cambio quinquenal lo que es la movilidad de las políticas públicas en un documento que genera el es un plan de gobierno quinquenal no se observa mayormente la movilidad y lo que hemos observado actualmente es que ciertas políticas que tienen que ver con el tema de intervención a la pobreza aspectos de transferencias de dinero condicionadas son las que mayormente se mantienen algunas políticas para adultos mayores pero hay otros elementos que tienen los que más cambian por ejemplo los temas de seguridad políticas de seguridad políticas algunas políticas de vivienda algunas políticas en cuanto a temas que tienen que ver con aspectos mucho más dinámicos de la de la economía y del mundo de lo de lo social ok perfecto muchas gracias Samuel por por este breve comentario y justo lo que decíamos o sea pero en el caso de Sabatier habla precisamente de un gobierno federal como es el caso mexicano como es el caso brasileño argentino donde no solamente interviene un gobierno de un orden sino de tres órdenes y en muchas materias digamos educación salud son concurrentes entonces imagínense por ejemplo este esquema ahí que se ve es un poco hay gobierno federal estatal y demás entonces eso hace que sea sumamente complejo este proceso de política pública y justo también viene el caso de políticas donde viene un gobierno de oposición quiere mover todo lo de de acuerdo con su visión todo lo que ya se había hecho algunas las mantiene pero les cambian el nombre y adaptan en fin esto tiene relación con el tercer elemento que decía Sabatier hay una gran cantidad de instituciones órdenes de gobierno por supuesto en un estado federal y programas políticos entonces esta complejidad del proceso de políticas públicas hace pues que necesitemos de un conocimiento que nos consolide que que sea base de de la toma de decisiones por ejemplo aquí se menciona ante la imposibilidad de conocer los objetivos y perspectivas de todos estos actores que están involucrados digamos tanto funcionarios públicos políticos investigadores y demás este nosotros como analistas nos vemos obligados a encontrar estos enfoques marcos o modelos que nos permitan simplificar el proceso de las políticas públicas con el fin de entender este es este es el punto medular de por qué el día de hoy estamos viendo el ciclo de las políticas públicas porque el ciclo de las políticas públicas es un marco analítico ajá que nos permite simplificar toda esta complejidad que vemos anteriormente esta complejidad que bueno por supuesto que tiene algunos algunas críticas ¿no? Algunas digamos algunos están a favor de este ciclo de políticas públicas algunos están en contra y demás y aquí para ilustrar un poco más lo que mencionamos está este pequeño esquema de Subirats donde viene bueno primero los actores que es que está conformado por autoridades político administrativas grupos objetivos los beneficiarios finales y demás luego está el aspecto de recursos ¿no? que son por supuesto que el dinero es parte importante pero también está el tiempo están los recursos humanos y demás luego viene el contenido de una política pública donde están todos estos elementos de cómo se define una política pública y que más adelante lo veremos y mañana lo veremos aún más con la agenda de políticas públicas porque dependiendo la definición de política pública es la manera en la que se va a diseñar los planes de acción y toda esta cuestión de implementación y luego vienen las reglas todas estas reglas institucionales que vienen justo todo este proceso de cambio en la legislatura o la adaptación a una nueva política pública si es necesario cambiarlo en la ley por ejemplo les comento un ejemplo práctico en la Cámara de Diputados donde formo parte actualmente estamos haciendo una evaluación de impacto legislativo que es diferente a una evaluación de impacto de política pública pero básicamente ahí se se da este proceso de evaluación de presupuestal normativo y demás de ver si esta esta ley o esta modificación a ley en este caso es una reforma para la orientación vocacional si es necesario hacerlo porque también una cuestión de política pública es la decisión de hacer algo o de no hacer también el no hacer es una decisión de política pública entonces en este caso el análisis básicamente nos arroja que no es necesario hacer unas modificaciones a la ley puesto que ya hay una normatividad existente y entonces el impacto realmente no es significativo ahí lo que sugerimos en este caso es precisamente si ya está establecido en la ley lo lo necesario es implementar una política pública pero a través del poder ejecutivo entonces ya ahí ya sobrepasa las competencias del poder legislativo entonces este si por ahí veo una manita Samuel adelante no no interesante lo que planteas ahí y bueno también ahora el compás para los que quieran participar puedan hacerle también consultas al profesor Ulises González solamente para un efecto de si nos pudieras explicar este recuadro que tienes aquí marcado en rojo reglas institucionales generales y reglas institucionales específicas como podíamos nosotros analizarlo y pudiéramos poner un ejemplo porque se ve que efectivamente el tema de la política pública se marca en elementos generales y también en su propia dinámica de su especificidad y que nos pudieras ahondar un poco en este recuadro que tienes aquí como rojo sí muchas gracias Samuel en el caso voy a hablar específicamente del caso mexicano hay reglas generales de política pública por ejemplo sobre todo en la cuestión presupuestal que marcan por ejemplo la eficacia eficiencia ese tipo de cuestiones o sea de utilizar hacer más con menos recursos es un ejemplo que son aplicables para todas las políticas públicas entonces por ejemplo muchas no llegan a pasar muchos cambios en el congreso porque no cumplen con estas funciones de ser eficacia y eficiencia presupuestal esa es por ejemplo una regla general o una regla general es una cuestión por ejemplo cuando está en la constitución establecido que para para cuidar la cuestión de derechos humanos todas las políticas públicas deben que tener un tema de este de no discriminación ¿no? en general pero sabemos que hay políticas públicas muy específicas que deben que estar focalizadas porque si no no tendrían un efecto tan tan importante de hecho recientemente hizo una investigación justamente de la cuestión de salud hablando del federalismo mexicano pero también brasileño y argentino y en los tres países está la cuestión de el derecho a la protección de la salud debe que ser universal ¿no? Entonces prácticamente lo que se busca es que tenga una cobertura amplia hacia toda la población entonces ahí en el caso mexicano está en el artículo cuarto constitucional donde se dice que todos los mexicanos deben que tener el acceso al derecho a la protección de la salud y bueno hay diversos mecanismos y demás ahora bien los mecanismos son los que nos van a ayudar a este fin último por ejemplo en el sector mexicano está muy desagregado la cuestión de las personas que trabajan y las que no es decir las personas que tienen un trabajo estable formal tienen acceso a servicios de salud específicos a unas instituciones muy específicas pero queda desprotegida una población la que no tiene un trabajo formal o las que no tienen trabajo en México les doy un contexto el sector informal es más de la mitad de la población mexicana entonces estamos diciendo que dejamos de lado a más de la mitad de la población sin cobertura entonces lo que se hace es crear reglas institucionales específicas en este caso antes estaba el seguro popular y ahora hubo diversos cambios que lo que decía dependiendo desde una política de gobierno el seguro popular era una política de estado que trascendió tres sexenios y se modificó eso a una política de una nueva institución que con reglas muy específicas muy claras pretendía atender a este sector desprotegido bueno sin empleo formal entonces básicamente esa sería un ejemplo de reglas institucionales generales y unas específicas no sé si contesté tu pregunta Samuel excelente excelente sí está bien gracias profesor muchas gracias y ahora pues bien pasamos esto fue primera introducción porque es importante tener enfoques y marcos analíticos Evidelio por favor adelante sí muchas gracias profesor me ocupa aquí en la justificación del mismo diplomado porque cuando usted hace la introducción en su presentación sobre la parte existencial del problema la necesidad que es cuando interviene el gobierno que eso tiene vida pues realmente también dice el documento una justificación que no es exclusiva la responsabilidad no es exclusividad del gobierno sino de compartir una cantidad de saber y experiencia entre los actores claves que van a participar en la conformación de esta política pública entonces me pareciera que muta el problema pero también por ejemplo puede podemos hablar de de mutar la la discusión pública que llevó a una decisión que en un momento pareció acertada pero nos damos cuenta que no es decir esta transición que se hace a nivel de 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 quien administra el estado panameño que gobierno comienza ahora por ejemplo en Panamá el primero de julio nosotros tenemos la experiencia de lo que indicó el profesor y se lo comento a usted de que nos vemos afectado en en todo lo que se ha hecho sobre una normativa yo puedo entender que cambio climático hay aspectos impredecibles y la política por ejemplo pública que se hace para atender el cambio climático basado en esa necesidad desde ese ángulo podemos pensar que esto puede ser una algo que es una variable entonces pueden haber cambios en la misma estructura y funcionalidad de la política entonces lo otro que también limita es la forma como ve el presupuesto del estado quien gobierna y que es lo que va a atender entonces una política puede estar viva es decir completamente no ejecutada o la normativa se debilita puede estar moribunda o puede que se acabó es decir la normativa que induce los planes de gobierno los programas y los distintos proyectos que emanan de ahí llevan una eficiencia esperada y se llega a como a ir resolviendo el problema que lo vimos de la magnitud cuando lo estudiamos entonces no veo a veces indicadores que puedan evaluar estos cambios de gobierno a gobierno como se trastocó o no la política pública entonces como usted lo ha dicho es como un tema muy elástico que no podemos darle una forma definida porque todo depende del tiempo y de la interacción de los actores clave así que muchas gracias profesor no al contrario gracias por su comentario justo esa parte que dice tiene que ver un poco con lo que expuse de Lindblom que justo el incrementalismo se basaba precisamente esto de que o sea nosotros tenemos partiendo de una racionalidad limitada que decía Simon o sea no tenemos un contexto completo implementamos una política pública con la finalidad de que resuelva un problema público posteriormente nos damos cuenta que tal vez no es así entonces justamente también hay muchos autores que mencionan que la política pública obviamente no es perfecta que se va nutriendo y se va aprendiendo a través del tiempo de que sabemos que tal vez implementamos algo para atender no sé la la desnutrición y nos dimos cuenta que tal vez teníamos que hacerlo un poco más focalizado y no tan universal entonces todo ese tipo de conocimientos es lo que habla Lindblom del incrementalismo que es la misma política pública se va rediseñando y se va mejorando a través del tiempo y eso sirve mucho por ejemplo en políticas que son de estado que son eso por ejemplo pasó con el seguro popular en México que inició en por ahí 2003 más o menos con un cambio de gobierno de oposición por primera vez en la historia siguió por tres sexenios más que aquí en México son sexenios y este pero ya conforme iba evolucionando pues tenía nuevas en nuevas aristas y demás y ahora bien también justamente más adelante voy a hablar un poco de cómo fue la evolución del ciclo de política pública y precisamente la cuestión de evaluación antes no se consideraba muy relevante pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que las políticas públicas pues no tenían el resultado que se esperaba entonces se comenzó a cambiar todo este muchas cosas más que ahorita no me voy a adelantar mucho pero las vamos a ver entonces bueno partimos de este hecho de que es necesario el conocimiento para la política pública existe una fuerte vinculación entre el conocimiento la ciencia y la política pública ya vemos que surgen los enfoques y los marcos analíticos entonces estos marcos nos sirven para delimitar es una herramienta para el analista de política pública para el investigador incluso para el tomador de decisiones en la que pone en perspectiva todas las relaciones o los factores a explorar a describir a explicar sobre un problema social indeseado que podría convertir que en el momento en que se atiende es como un problema público entonces básicamente nos otorga una desfragmentación de un problema en problemas consustanciales al objeto de estudio tenemos una complejidad esto nos permite esquematizar este problema y nos permite atender cada una de las de las etapas entonces está la cuestión de que el poder explicativo de los enfoques que se expone en el caso del ciclo de políticas públicas es una herramienta cognoscitiva de mediano alcance esto es importante no tiene un alcance muy amplio porque precisamente el fin de estos esquemas es simplificar la complejidad entonces esto es fundamental que lo tengan en mente porque nosotros cuando utilizamos herramientas pues tenemos que tener claro que una herramienta tiene sus límites sus alcances algunos son muy amplios otros son más limitados es importante considerar que estos enfoques nos permiten hacer resolver sí cuestiones problemas prácticos y demás pero con sus limitantes entonces hay que hay algunos autores que nos mencionan que como estos marcos analíticos por supuesto que tienen sus limitantes y en uno de esos es la no neutralidad ¿qué quiere decir esto? que este lente a través del cual vemos un problema público una política pública nos permiten ver los fenómenos bajo ciertas condiciones ok y algunos otros marcos analíticos que no veremos el día de hoy pero este que existen nos proporcionan algunos otros elementos algunas miradas distintas y pues por supuesto hacen acento en algunos aspectos más específicos ¿no? entonces esto es importante no hay neutralidad el segundo lugar es este y nos mencionan que incluso puede ser mucho más relevante es que los marcos analíticos nos guían a un análisis que suele alimentar la toma de decisiones y al hacerlo nos inclina una balanza para resolver ciertos problemas de una manera muy determinada y algunos de alguna otra manera entonces en la manera en que nosotros utilicemos un un marco analítico para analizar o para pretender resolver algún problema en función de cuál vamos a utilizar también nos va a permitir inclinar la balanza en algún este bueno en algún elemento específico dicho lo anterior comenzamos con el enfoque del ciclo de las políticas públicas porque el ciclo de políticas públicas precisamente es un enfoque un marco analítico un lente a través del cual vamos a ver prácticamente todas las etapas que tiene una política pública y que aquí aclaro no todos los autores perciben las mismas etapas es decir en primer lugar hubo una evolución hubo una evolución en decir sabes qué primero esta etapa luego esta este y también hay algunos que ponen más énfasis en alguna y otra pero bueno vamos a manejar las etapas que se manejan por un consenso general digamos consenso general en la práctica porque lo hemos visto yo también estoy en la administración pública no solo en el legislativo y en la práctica se ven usted enseña algunas etapas algunos elementos específicos pero también en la teoría entonces este enfoque del proceso de las políticas públicas más específica el ciclo de políticas públicas nos nos ve nos marca nos visualiza la política pública como un conjunto de fases que son relacionadas entre sí que son entrelazadas y que se alimentan por una racionalidad instrumental entonces en este ciclo de políticas públicas primero se reconoce que hay un problema en la definición del problema ahí sí logran ver el esquema también nos marca objetivos y metas que son la formulación de políticas públicas y demás todo ese tipo desde el establecimiento de la agenda formulación y demás nos permite ver que hay metas a atender entonces suele comprender varias etapas desde el surgimiento de definición de los problemas públicos por supuesto de la decisión de intervenir o no por parte del estado que eso es lo que les digo también el hecho de que el gobierno diga no intervengo eso también es una decisión de política pública muy importante a veces lo van a hacer por cuestión presupuestal por cuestión de que tal vez vamos a destinar X cantidad de millones de dólares y vamos a ver si se hace una evaluación exante apropiada vemos que tal vez esa política pública que se quería implementar para resolver un problema específico va a tener un impacto muy pequeño nulo y demás entonces tal vez no vale la pena destinar tantos recursos humanos financieros y de tiempo en eso y tal vez enfocarnos en algo que sí tenga mayor impacto entonces también esta es importante las alternativas de solución tal vez a veces es importante hacer un decreto una política pública un programa más enfocado focalizado todo eso lo vamos a decidir con base en que en el conocimiento y todo este análisis que se hace previo a bueno previo a la toma de decisiones y por supuesto previo a la implementación posteriormente pues ya se decide qué hacer se selecciona una opción y después está en marcha la implementación y concluimos con una evaluación entonces básicamente este es el esquema general sin embargo hay advertencias aquí les pongo warning porque para hacer la etapa del ciclo de políticas públicas tenemos que mencionar que este ciclo no describe de manera fiel lo que sucede en la realidad entonces hay veces que algunas personas cuando ven el ciclo de políticas públicas y quieren hacer el análisis de una política pública ya en la práctica pues toma se topa un poco con pared porque dice oye pero es que la definición con la agenda como que no sé se empalman y demás pues sí porque en la realidad es más compleja la realidad en la práctica las etapas se encuentran frecuentemente empalmadas hay veces incluso la evaluación hay evaluación aquí en el ciclo de política pública lo ponen hasta el final que es como lo más coherente la congruencia ya implementas ya lo vamos a evaluar sin embargo hay evaluación ex ante para saber si va a existir un impacto si va a ser favorable la implementación de esta política pública hay una que se llama in itinere que es como que en el proceso y una que pues ya es con elementos ya empíricos y demás que usualmente pues ya son después de varios años de implementación que eso debería ser lo ideal que muchas veces no sucede así porque muchos programas no duran tanto tiempo luego para evaluarlos hay unos que no están de acuerdo y bueno ahí está la cuestión política también entonces el proceso bueno la realidad no es un proceso lineal con cortes y límites claros y definidos entre una etapa y otra cuando nosotros analizamos una política pública no vamos a ver tal cual que termina uno y empieza otro son muchas veces empalmados entonces esa es una primera advertencia que se las expongo aquí o sea cuando nosotros van a la tienda tal vez y dicen bueno voy a comprar esta herramienta ok bueno aquí viene la advertencia te va a servir para esto pero ojo que no luces sin considerar estas cuestiones ahora bien otro elemento a considerar pues es lo que el autor Aguilar Villanueva que es el que los comentaba en un inicio a través de su estudio introductorio dice que la noción de policy process es propiamente un dispositivo que es analítico que es intelectualmente construido para fines de modelación ordenamiento explicación y prescripción de una política y enfatiza que las etapas del modelo denotan solo los componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política pública ¿no? entonces bueno partiendo de estos como advertencias de lo que nos sirve el ciclo de políticas públicas comenzamos con Harold Laswell que fue uno de los primeros que percibió que las políticas públicas tenían un proceso ¿no? como una tenía concebida que tenía una serie de pasos o fases a través de las cuales se trata de resolver un problema ¿no? entonces en su estudio de decision process señala que el ciclo de políticas públicas comprende básicamente los siguientes elementos y vamos a ver que en un inicio estos eran un poco distintos ¿no? están relacionados sí pero que en ese momento en 1956 hablamos de un de unos años después de la posguerra ¿no? de la segunda guerra mundial que fue cuando precisamente surgió este toda esta cuestión de política pública multidisciplinaria y demás entonces dice que primero está la información ¿no? que la información nos otorga conocimiento después está la promoción lo que nosotros podríamos concebir hoy en la actualidad como la agenda setting o la en algunos para algunos autores la problematización luego viene la prescripción la directriz aplicación terminación y evaluación se dan cuenta tiene ahí como que elementos muy similares a lo que hoy en día tenemos en términos generales aquí les pongo bueno pongo el libro de un libro una manera de sugerencia también digo es parte de lo que aquí a lo largo de lo que les voy a mostrar en la en la presentación pues cito a las fuentes que al final las voy a exponer pero también aquí nos sirve para que tengan justamente como algunos elementos más ¿no? en algunos casos pongo por ejemplo este libro de Wayne Parsons que precisamente es la editorial de Flaxo México que es un poco más teórico nos da elementos importantes teóricos pero también en algunas cuestiones por ejemplo que considero que son muy prácticas como el diseño de política pública y de la evaluación de política pública les sugiero unos libros que más que libros teóricos y que sirva para estudiar son básicamente unas herramientas son unas manuales de ejecución entonces ahí les digo no tengo el contexto general de todos los que están en el grupo me gustaría saberlo también a qué se dedican y demás pero justo como puede que sean ustedes analistas o que sean investigadores que hagan un poco más la cuestión teórica o vean un poco más la cuestión teórica o que sean muy aplicativos entonces aquí les voy a tratar de dar ambos elementos que considero que son importantes bueno entonces aquí está esta sugerencia del libro donde viene una parte importante de de Laswell que nos menciona que a partir de este planteamiento de Laswell han existido una serie de intentos por revisar el ciclo de las políticas públicas que es lo que les mencionaba o sea Laswell es el pionero nos da estos elementos estos pasos a seguir que estaban en la presentación anterior pero como les decía la ciencia se va modificando nosotros vamos aportando elementos tenemos una base y decimos ¿sabes qué? como que esto no es tan congruente o ya no es aplicativo a la realidad de en este caso por ejemplo el siglo XXI no es lo mismo que en los 50s del siglo pasado entonces surgen aportaciones en este caso por ejemplo Rose en su libro el libro de Comparing Public Policy incluye una relación que es mucho más exhaustiva en los pasos del ciclo o sea Laswell lo ponía muy general pero Rose nos pone así una parte muy exhaustiva de todos los pasos los cuales no los veré ahorita pero los pongo como un contexto histórico de cómo se ha evolucionado estas etapas después Peter de León nos menciona que gran parte bueno fue moldeada gran parte de la investigación de los trabajos de políticas públicas definiéndolo como seis etapas del ciclo entonces hubo hay diferencias entre las diversas propuestas desde Rose Peter de León y como tal no existe o sea bueno no existe un consenso muy homogéneo sin embargo si hay uno que es general sobre los pasos fundamentales que no son exhaustivos hay algunos que son que ponen algunas etapas que agregan alguna más específica del ciclo de políticas públicas donde básicamente podemos considerar los siguientes uno que es el problema o no el primero el problema de atender nosotros consideramos que hay una situación a mí me facilita considerarlo como una situación no deseada o indeseada ese es el problema es este problema social porque también hay que considerar que hay problemas privados que no necesariamente el estado o el gobierno tendría por qué atenderlos primero hay un problema luego se define el problema ajá esta parte es sumamente importante y de hecho mañana la veremos de manera más profunda con la agenda pero de esta parte de la definición del problema vamos se va a partir todo lo demás por qué porque no todos los problemas se definen de la misma manera y aquí me gustaría que que participaran un poco en qué problema por ejemplo si les digo el problema de las drogas de en qué de qué manera podría ser relevante la manera en la que definimos este problema no sé si me doy a entender es decir si concebimos el problema de las drogas como un problema de salud o con un problema de que sea un delito son o sea el problema es digamos es una situación indeseada pero cómo lo vamos a abordar si el problema se consigue como un problema de salud o como un problema de digamos de seguridad eso en qué en qué podría impactar por ahí alguien que quiera participar Carmen Geralt hola profesor buenas tardes bueno me parece que al final la pregunta que usted plantea es un tema que habría que ver cómo se aborda ¿no? muchos de los temas sociales yo soy socióloga docente universitaria muchos de los temas sociales y he trabajado en políticas públicas tienen varios niveles de de intervención ¿no? uno es el tema de prevención otro es el tema de atención y otro es el tema de erradicación entonces por supuesto mucho del tema de erradicación en algunos de los casos está vinculado con el tema que usted bien menciona que es con el tema de penalización ¿verdad? ya estamos hablando con viendo en el caso del ejemplo que usted cita el tema de la droga el tema como un delito ¿no? entonces creo que el abordaje como tal estará mediado también por la perspectiva o la visión que se tenga desde el punto de vista institucional porque por curioso que parezca yo sé bueno en este caso Panamá y seguro tal vez en México ocurren cosas como esa instituciones que están llamadas a ver el tema del orden y el cumplimiento de la norma muchas veces pues por condiciones muy subgéner y precisamente por lo que usted mencionaba al inicio ¿no? de que muchas veces son no tanto políticas de estado sino de gobierno entonces se mezcla una cosa con otra y entonces una entidad que tiene que ver con como el caso de la policía termina haciendo prevención cuando no es la llamada hay instituciones instancias ministerios que están digamos llamados desde el punto de vista de cómo es concebida la institución entonces en respuesta a su interrogación yo digo que eso tiene que ver uno con la perspectiva institucional y cómo esa perspectiva institucional se vincula por supuesto al mandato que tiene la institución como tal tiene que haber una coherencia entre el mandato institucional y la intervención que se tiene en campo cambio muchas gracias carmen este hay como que un audio para no sé si están en los se escuchan no sé si me escucho ya bueno justamente como bien lo dice carmen la manera en la que se define el problema tiene mucho que ver con la perspectiva que se tiene pero también de muchos elementos más de los que construyen la definición precisamente del problema es decir en este proceso hay muchos que en la teoría son conocidos como emprendedores de política pública es la parte toda la agenda entonces hay grupos que van a decir sabes que este es un problema de salud necesitamos prevención necesitamos este ampliar el conocimiento sobre las drogas porque no todas son malas hay unas que sirven va a haber algunos grupos tal vez digamos más ortodoxos que van a decir no debes prohibir totalmente las drogas si me entiendes entonces todo este proceso va a hacer este a ver quien tiene más recursos políticos financieros demás para poner ahí la definición su definición del problema entonces una vez que se define el problema se identifican las alternativas si nosotros concebimos por ejemplo la política de drogas es un problema de salud tenemos que no sé atender esto las alternativas van a estar encaminadas a la cuestión de la salud si vemos que es un problema de seguridad y demás como el caso mexicano que seguramente ustedes saben se diseñó unas alternativas básicamente de militarización ¿no? muy diferentes entre sí muy diferente de lo que concibió por ejemplo Uruguay con la cuestión de drogas a lo que hace México entonces ahí nada más es una quería que enfatizar un poquito en esta parte para que vean el tema la relevancia y lo que cambia en un país o sea la definición del problema conlleva un impacto increíble en la vida de las personas que viven en ese estado ¿no? como el caso mexicano muchísima violencia a muertes ¿por qué? porque se concebió el problema política pública de drogas como un problema de seguridad donde tenían que aumentar los militares y demás la cuestión de armamento y todo este tipo de cosas entonces vean lo relevante que es y bueno viene la identificación de alternativas soluciones opciones demás y la selección de política pública su implementación y su evaluación que como vemos la evaluación por ejemplo no siempre es al final puede ser antes entre o al final de un proceso de de política pública aquí les pongo un esquema general que precisamente viene en este libro de Parsons que viene problema definición de problema identificación de alternativas la evaluación de opciones cuál sería más este cuál sería lo mejor es implementar y después la implementación y la evaluación ahora bien aquí pongo unas manitas ahí señalando hay unos críticos de este modelo en los críticos del ciclo de las políticas públicas dicen que esta visión de etapas segmentadas crean una visión muy artificial de la hechura de las políticas públicas en donde sobreestima la naturaleza racional y nos da como una falsa idea de de un proceso en el que la fijación de la agenda empieza en un lado del ciclo mientras que la implementación y la evaluación ocurren en otro lado muy apartadas entre sí ¿no? o sea lo que mencionaba la evaluación no necesariamente va hasta el final y también no necesariamente es una naturaleza racional donde vamos a decir ah sabes que hay cierto problema y vamos a actuar conforme a este problema porque deja de lado toda esta complejidad de actores que intervienen y que quieren hacer su propia definición y que tal vez la definición no digo que tenga más razón un sector que otro pero tal vez el sector que más se impuso a definir el problema sea el que tiene más recursos entonces se va a atender conforme a aquel sector que tiene más recursos entonces nos dice Sabatier que es uno de los principales este retractores ¿no? dice uno de los fuertes este bueno de este enfoque es que la existe una posible confusión entre el desarrollo de las etapas y el desarrollo cronológico de una política en la práctica pues no siempre coinciden con lo que el ciclo puede inducir al error a ello se añade que el ciclo no permite elaborar un modelo causal de las políticas públicas y por lo tanto está dominado por una perspectiva de arriba hacia abajo la conocida como top down no sé si han escuchado eso a lo largo del diplomado o de esta visión de top down o bottom up alguien que me pueda decir Evelyn Batista no sé si tengas una opinión al respecto lo pregunto porque es muy importante esta visión de top down bottom up no sé si creo que si ponen ahí este algunos unos comentarios pero no los había visto antes bueno básicamente la noción top down nos y es la que se tiene como muy digamos una visión un poquito más digamos arcaica en el sentido donde se planteaba que una política pública por el hecho de que se diseñe o sea desde los tomadores de decisiones desde arriba y se implemente o sea y se diga cómo se va a implementar no precisamente la política pública se va a hacer como ellos presupuestaron o como ellos lo modelaron porque existen muchos otros elementos que hacen que la política pública no sea implementada como en el papel sugiere y por eso aumenta esta visión de bottom up que más adelante les voy a explicar un poco de qué trata y nada más para adelantar pues la cuestión de top down seguramente los que son funcionarios públicos o los que han trabajado en la administración este han visto que pues existe cierto grado de discrecionalidad en los llamados por ejemplo los servidores públicos de ventanilla cuando ustedes van por ejemplo a hacer un trámite en la burocrático y demás por ejemplo no es el caso mexicano no o sea no siempre se supone que tienen un horario establecido y demás pero muchas veces te atienen cuando quieren están comiendo su torta bueno su pan demás su almuerzo y muchas veces te atienen más y si les das mucho por ejemplo ahí está la cuestión de la corrupción el que si das ahí desembolsas un dinero extra que no estaba planteado en el programa ya te atienen más y te hacen mucho más rápido este este proceso administrativo entonces ese tipo de cuestiones pues no se no se consideran en un en una un diseño política pública desde desde una perspectiva de top down no nada más ahí para comentarles y bueno ya vimos como las críticas pero también hay que considerar las fortalezas Evidelio por favor si profesor me parece interesante cuando uno ve y analiza la definición del problema es tanto como como buscar la pregunta triunfadora porque cuando se habla en el mismo documento del diplomado yo vi el detalle de que la política pública pareciera configurarse como la respuesta triunfante de la misma discusión pública entonces así vi el texto comenzando el diplomado entonces yo no sé si la respuesta o la o la definición del problema es lo que nos debilita porque yo puedo señalar aquí en Panamá y le doy el ejemplo que yo creo que es un problema son problemas de América Latina como denominadores común pero tal vez haya abordajes totalmente diferentes por ejemplo todo lo que son residuos sólidos líquidos gaseosos en términos generales basura el tema de la migración acá por el lado de Darien y los impactos que esto tiene esa definición en el contexto también lo que usted señala de la droga o sea como un elemento que tiene ese impacto en la persona por su salud pero también en los demás por la seguridad por lo que lleva una persona endrogada y cuando le hace falta pero también el mismo el mismo comercio ya diría yo el mismo tráfico de drogas y aquí un sentir que es como el corazón de de todas las políticas públicas que es el tema de la minería metálica entonces esto nos ha llevado a que definitivamente cuando se define y hay una necesidad con todas las las relaciones de variables que que llevan a definir esto como el verdadero problema y uno ve el término por ejemplo de la salud el tema de la salud es la exposición y riesgo a todos los contaminantes por aire agua y suelo cultivos y lo que sea y de ahí la exposición humana entonces puede que el tema minero metálico sea un tema de salud y después un tema de ambiente más que discutir la biodiversidad destrucción de bosque y otras cosas y cambios climáticos entonces como que esto suma una cantidad de de políticas públicas que se hace una familia de políticas públicas o sea el tema de minería metálica el de droga el de migración y el de basura ahora mismo en panamá yo siento como que es una familia de problemas y pareciera que como familia tiene una personalidad y que pudiera abordarse con un esquema como usted lo lleva aquí y yo digo que esto cuando uno dice la política pública el mayor deseo de uno es que salgan los mejores planes estratégicos de gobierno en relación a esa política pública que tanto costó la construcción entonces por eso es que yo trato de cómo cómo duele ver que no hay una columna vertebral de gobierno tras gobierno en relación a un trabajo y un esfuerzo que costó al Estado en dinero también y el esfuerzo humano de pensar y ponerse de acuerdo entonces cuando se habla de todos los actores aquí no es fácil entonces yo siendo optimista y tratando de ocuparme más de preocuparme ya a esta edad quizás yo diría me ocupo trato de dejar la maca y le meto pues le meto ganas como y me dio mucho no solo aprendizaje sino buena motivación escuchar de allá este de México el tema de la del ausentismo de la las mujeres en las escuelas principalmente de los niveles entre los 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 nueve o seis primeros años de estudio resulta ser que cuando se ve el tema del agua y su ausencia te estoy hablando de 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 tuxtla de de toda esta zona de Chiapa cuando se ve el tema del agua y que se ve en América Latina y y hay ausentismo por porque la mujer tiene su periodo tiene sangrado necesita otro tipo de presentación a diferencia de los varones entonces se discutía eso hasta dónde impacta por ejemplo el tema del agua como un problema que inclusive lleva a un ausentismo principalmente de las mujeres entonces y que ese es un tema que lo ven las mujeres y lo están viendo en términos de esa pubertad y vi a la a la persona cómo analizó esto buscando agarrarse de de políticas públicas ya existentes y y y me parece que esto es lo como como que a veces no tenemos un problema sin una familia por lo tanto la definición del problema para mí es como como el logro lo que aquí le llaman la respuesta triunfadora más que la la misma política pública porque sea la necesidad que nosotros le tenemos que dar respuesta inmediata claro y justo bueno en en la teoría y demás no solo en la teoría en la práctica se habla justo de eso de estos emprendedores de políticas públicas lo que buscan es que gane su definición de política pública ¿no? entonces justo es pues digamos que hay algunos vencedores ¿no? y muchas gracias por por el comentario y este y cuando quieran participar y demás levantan la manito la manita por favor ahora bien ya vimos como algunas críticas ¿no? y y demás pero también hay que ver las fortalezas del modelo de esta herramienta y entre ellas Parsons destaca que las ventajas que tiene este ciclo de política pública como una herramienta meramente heurística es que constituye un modelo para explicar la política pública y reducir la complejidad esta complejidad que es inherente a los problemas públicos ¿no? la acción social y la gubernamental para hacer frente entonces desde su punto de vista el modelo del ciclo de vida de las políticas públicas es la base para el análisis en y para el proceso de política pública es fundamental para él este concebirlo de esta manera esquemática y demás porque nos facilita la compleja entender la complejidad de lo que estamos hablando entonces después viene de León que establece que la principal fortaleza de política de acuerdo con su variación entre etapa y otra como ya habíamos mencionado las etapas no son segmentadas no son distantes entre sí se empalman y demás un análisis no lo podemos nos costaría trabajo verlo de esta manera entonces es un modelo aquí lo tomo por ejemplo yo soy economista también hay modelos que simplifican la realidad económica de manera sustancial sobre todo los neoclásicos pero nos sirve mucho ver por ejemplo en economía la parte nada más de ver sabemos que no existe solo consumidor y empresa pero nos permite ver cómo funciona el mercado ahora ese entendimiento nos va a ayudar a generar a dar un diagnóstico de lo que sucede entonces este de león dice peter de león dice que es categorizar subir nos menciona que permite considerar la existencia de círculos de retroalimentación no a lo largo de todo el proceso y la posibilidad de identificar los retos y actores de cada proceso de igual manera favorece el análisis en función de los diferentes campos disciplinarios que se utilizan por supuesto hablamos de la política pública como un como una acción multidisciplinaria en la que intervienen no solamente economistas sociólogos derechos abogados politólogos dependiendo de la política pública si queremos hacer algo como lo menciona relacionado al tema del agua tal vez los abogados no tengan la noción completa salvo que sean muy especializados en algo ellos no van a tener el panorama completo entonces vamos a requerir de especialistas en el tema en el problema a atender y por supuesto también es importante vemos como usualmente está esquematizado como un ciclo que no siempre es así en la práctica pero en la manera en que nosotros lo tenemos concientizado como un ciclo nos permite identificar justamente estos retos ¿no? sabes que ya se hizo la implementación ya lleva cinco años esta política pública vamos a hacer una evaluación exposed y vemos que si anda sirviendo para esto o no anda sirviendo o queda un poco flaco la implementación en esto que queríamos atender nos permite hacer una retroalimentación y por supuesto modificar la política pública que era lo que comentábamos hace un momento entonces aquí pongo la evolución del ciclo de las políticas públicas propiamente ahí pongo unos monitos que hacen entender que hay hay una evolución y en teoría partimos del hecho de que la evolución es para mejorar entonces por muchos años se prevaleció la idea de que la etapa esto es muy importante que la etapa decisiva en el ciclo de una política pública era la toma de decisiones por mucho tiempo se consideraba que el decidir si se y esto viene mucho con la cuestión de top down el decidir que vamos a hacer una política de seguridad nacional con ciertos elementos implementados de arriba hacia abajo iba a hacer que se resolvían los problemas ¿no? entonces en ese momento se constituía una perspectiva novedosa frente a la administración pública y separaba la cuestión política de la administración pública este entonces desde desneñaba un poco la selección de alternativas que eran básicamente los políticos y de los aquellos que no eran técnicos ¿no? entonces se consideraba que la parte técnica la administración pública este era más importante por supuesto la ciencia política también desconocía de la importancia de la toma de decisiones y se enfocó un poco más en las relaciones de poder en el sistema político ¿no? entonces digamos esa es como la primera etapa del ciclo de políticas públicas entonces la toma de decisiones se consideró como el se enfocaba mucho en la parte todo el ciclo de política pública se enfatizaba la parte de toma de decisiones ¿no? sin embargo ¿qué sucede? se dieron cuenta que los resultados no eran los esperados ¿no? es decir nosotros pusimos una política pública para disminuir por ejemplo la deserción escolar y vemos que sigue aumentando entonces ¿qué es lo que pasó? ¿qué pasó mal en la política? ¿qué error tuvo la política pública? y así hubo muchos pero muchos fracasos innumerables fracasos de una gran cantidad de programas sociales que nos dieron a cuestionar ¿qué es lo que está fallando? la falla tal vez no está en el diseño nosotros hicimos un diseño perfecto ¿no? con el conocimiento con la cuestión causal y demás y seleccionamos la mejor alternativa sin embargo vemos que el problema atender no no se resuelve entonces para los años por ahí de los años 70 no solamente se cuestionó la parte de la toma de decisiones sino que la atención también se concentró en la marcha es decir en la implementación de las políticas públicas que justamente ahí es donde vemos la cuestión que decía de top down ¿no? también existe una la cuestión del bottom up y de ver que existe una discrecionalidad en los servidores públicos que dan los programas sociales por ejemplo que tal cual o sea existe en los humanos hay una cuestión subjetiva ¿no? entonces la expansión de los estudios sobre el implemento en los años 80 y nos permitió prestar un poco más atención también en el impacto de las políticas públicas ¿no? entonces nos permitió diferenciar tanto una implementación en el proceso de cómo se iba volando por ahí hay un audio o los que estaban por ahí pueden apagar los audios que están abiertos y aprovecho el momento para decirles a las 2 y 45 vamos a tener un receso y luego volvemos tenemos las 2 y 42 a las 2 y 45 hacemos un receso perfecto muchas gracias entonces vemos que existe una parte de la implementación como proceso y la implementación como resultado y justo aquí es cuando empiezan muchos estudios mucho análisis mucha incluso luego consultorías sobre la evaluación incluso dependencias públicas que se crearon justamente para hacer esta parte de la evaluación de los programas que se ha enfatizado en los últimos años sé que también en Panamá tienen este tipo de 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 instituciones que realizan la evaluación ¿no? entonces bueno ya una vez dicho esto es la cuestión de por qué primero el marco por qué tener un marco de analítico ¿no? el ciclo de políticas públicas ¿cuáles son sus fortalezas? ¿cómo ha sido su evolución? entonces partimos con las etapas propiamente de del ciclo de políticas públicas y no sé Samuel si ahí podemos hacer de una vez el el break de unos 10-15 minutos para para comenzar justamente ya con esta con la parte de las etapas ¿cómo ves? sí, perfecto vamos a hacer un un corte aquí de 15 minutos volvemos a las eso de las las 3 bueno tenemos una hora de diferencia entre Panamá y México acá tenemos las 2 y 43 hay una hora de diferencia volvemos entonces serían las 3 para Panamá y las 2 para México creo si no me equivoco Ulises sí sí es correcto correcto entonces y retomamos al tema que nos está planteando el profesor Ulises con respecto al tema del reconocer un problema en el ámbito de los sociales entonces quedamos así retornamos a eso de las 3 de la tarde 2 de la tarde para México saludos y retornamos en 15 minutos chau 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 Gracias. 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 Samuel, no sé si ya. Sí, buenas tardes. Sí, ya, ya puedes empezar. Ok, pues, justo quedamos en volver ya con, con el inicio de cada una de estas etapas. Este, y el primero, pues, es el reconocimiento de un problema social. Y, de nuevo, hago aquí el énfasis, un problema social no es lo mismo que un problema público, por lo tanto, un problema social no precisamente origina a una política pública. ¿Y a qué me refiero con esto? La primera etapa de una política pública nace en el momento, ¿no me escuchan? ¿Se me pueden confirmar si se escucha, por favor? Sí, 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 estamos escuchando. Ah, ya, es que vi ahí un, un mensaje de Nelly. Ok. Bueno, este, entonces surge una política pública, básicamente, ¿cuál es la razón de ser una política pública? Pues, es precisamente la resolución de un problema. Entonces, partimos del hecho de que surge un problema, o más bien ya se concedía, ya existía un problema, pero se consume, concibe de manera general, de manera social, que este problema, esta situación indeseada se debe que atender. Entonces, aquí planteo qué es un problema social y cómo pasa de ser, a ser reconocido como un problema público. Entonces, decimos, un problema social es una situación social inaceptable y una de las aportaciones relevantes del enfoque del ciclo de políticas públicas es que se reconoce que existe un proceso de construcción de los problemas sociales, que es lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Hay una construcción por parte de ciertos actores sociales, que ya sean desde la cuestión, desde los periodistas, desde los medios de comunicación. ¿Cuántas veces no hemos visto que, de repente, surgen campañas de, por todos lados, nos bombardean con alguna situación, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, aquí en México, que todos los días se empezaban a hablar de la cuestión, no sé, del agua, además. Además, en Panamá, no sé cómo fue la política del COVID-19, pero aquí fue una, este, digamos que fue muy profunda la cuestión de todo el tiempo estaban los medios de comunicación a todas horas hablando sobre la pandemia del COVID-19. Entonces, están todos, este, este proceso de construcción y se surge como problema público cuando se considera que merece la atención por parte del gobierno. Entonces, para Blommer, para Blommer dice que los problemas se forman en el proceso de ser vistos y definidos por la sociedad. Ajá, o sea, si hay alguna cuestión indeseada por un grupo, digamos, por una colonia, pero que nadie lo tome en cuenta, que nadie más allá de la colonia lo considera como un problema, pues difícilmente va a llegar el gobierno a atenderlo, ¿no? Entonces, aquí pongo en mayúsculas, ¿no? No todo problema social da origen a una política pública. Y Ezequiel, Batista, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, precisamente mi pregunta va enfocada en eso, la diferencia entre lo público y lo social, porque pareciera que fuera la misma línea. Pero lo que usted está explicando es de qué diferencia hay, es lo que a veces uno piensa y a veces está en la confusión, ¿no? O lo que parece que lo público es lo mismo con lo social. Es lo que hace la diferencia. Sí, básicamente lo que hace la diferencia es que le ponga atención al gobierno. Ajá, es como comentaba, por ejemplo, puede haber, no sé, algún problema que consideren... Voy a dar un ejemplo, digo, tal vez demasiado extremo para entenderlo, pero si pudiéramos concebir que, no sé, que se planteara mucho, que existiera un grupo de, así como no sé si han visto que hay terraplanistas y demás, que hay muchos grupos sociales justamente que se unen y consideran que tal vez ellos consideran que su problema es que no dan, no sé, el Spotify gratis, ¿no? Es un problema social porque comprende a un grupo social. Sin embargo, evidentemente, el gobierno no va a decir, voy a hacer un tipo de estímulo financiero para que tengan Spotify gratis, si me explico, o no lo ve como problema, ni siquiera lo vuelvo a voltear a ver. Es decir, en el día a día hay muchos problemas o hay grupos de personas que consideran ciertos problemas, pero para ellos. Pero en el momento, es para un grupo social, pero en el momento en que ya el gobierno dice, ok, necesito poner atención, destinar recursos públicos, y ahí es cuando el público, para atenderlo, en ese momento se convierte en un problema público. No sé si me diría a entender, o te pongo algún otro ejemplo. Sí, Ezequiel. Disculpe que te he conectado también con el celular. Sí, bueno, sí, claro, depende quién resuelve el problema, entonces sería. Sí, depende cuando ya el gobierno decide tomar acciones para el problema. O sea, podemos en la sociedad, y eso lo vamos a ver el día de mañana con la agenda, porque hay una gran cantidad de agendas, ajá. No solamente es la agenda, que no hay una sola agenda, se vayan construyendo, pero el hecho de que existe un problema para cierto grupo de la sociedad, no quiere decir que sea un problema que merezca la atención o la acción del gobierno, ni tampoco de toda la sociedad. O sea, puede haber problemas sociales que aún no merecen tal vez la atención del gobierno, y eso puede darse por muchos temas. O sea, a lo mejor sí es algo relevante, y no es algo como el ejemplo que di de Spotify, pero... Por ejemplo, les puedo decir, el caso, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, el tema del salario o el gasto, la caneta básica, depende, claro, la intervención del gobierno, es un problema, claro, debe intervenir, pero también será privado, porque es la empresa privada que tiene que ver sobre el tema del aumento del salario, la parte salarial, no sé si explico. O sea, ambos tienen responsabilidad, pero más es la empresa privada. Sí, depende de la agenda. Por ejemplo, en México sí se concibió como un problema público. ¿Por qué? Porque en los últimos gobiernos se ha aumentado mucho el salario mínimo. Se concibió que hay mucha pobreza, un poco poder adquisitivo, y que en algún momento era un problema social, ahí es de lo que voy justo. En algún momento era un problema social, la gente decía, no, pero yo quiero, ojalá se hubiera más, pero no era una política de gobierno. En el momento en que ya se convirtió en la atención del gobierno y el gobierno decidió atenderlo, entró a la agenda, ya se convierte como un problema público y ya encaminó alguna política pública. Básicamente esa es la diferencia en que la tome de la atención y que se introduzca a la agenda. Por ejemplo, el cambio climático. De hecho, uno de mis trabajos habla justamente de la problematización del cambio climático. Ajá. Entonces, nosotros sabemos que el cambio climático existe, hay algunos que dicen que no y demás, es un problema social definitivamente. pero la importancia de la problematización, o sea, de ponerlo en la agenda y para que se convierta en un problema público y sea atendido por el gobierno a través de política pública, es fundamental, porque si no, nada más estamos hablando de un problema social que no es atendido. Se vuelve un problema público cuando ya interviene el gobierno y se hace política pública. Básicamente esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, si en Panamá la gente considera que es un problema en lo de la cuestión de salarial, pero es una relación entre patrón y el trabajador y demás y el Estado no voltea a verlo, pues aún es un problema social. Ya se volvió problema público en el momento en que ya exista una fuerte, no sé, que los medios lo pongan, existan protestas, todas estas cuestiones ya se va formando la agenda si introduce y ya el gobierno dice ¿sabes qué? Pues debo que atenderlo. Ahora bien, y aquí enfatizo un poco más. Para que un problema sea considerado como público, requiere que la sociedad o grupos dentro de ella y sobre todo los actores políticos lo consideren como tal, como una situación insatisfactoria que debe que ser resuelta por las autoridades políticas administrativas. Entonces, digamos, el primer paso es un problema social, se identifica una situación indeseada. El segundo paso es que todo esto, este sector que se encuentra afectado logre ponernos en los medios y todo. También eso es un elemento muy importante. Se concibe ya como un problema social, intervienen los medios y demás. Entonces, ya lo voltean a ver los actores políticos. Por eso aquí le pongo, sobre todo los actores políticos lo consideren como una situación insatisfactoria. Y es el momento en el que ya las autoridades político-administrativas van a actuar, ¿no? Entonces, ¿qué es un problema público? En palabras de Parsons, esta es una dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes. Es cuando ya se decide que se debe que actuar, ¿no? Entonces, eso ya es cuando ese problema social necesita la acción por parte de la sociedad. Y aquí vuelvo al tema, la definición del problema público, que hace unos minutos hablaba, ¿no? Entonces, es la agenda setting o problematización, como lo decía ahí en un libro, José Luis Méndez, que se los voy a... También es una recomendación, es un libro que se llama El enfoque de política pública, pero en América Latina. Entonces, básicamente es cómo todos estos elementos, todas estas definiciones en inglés y demás, cómo adaptarnos a nuestra realidad social, a la realidad de América Latina. Entonces, ahí les... El día de mañana se los voy a enseñar, pero se llama Enfoque de las políticas públicas en América Latina, José Luis Méndez. Entonces, es como adaptar todo este tipo de policy, no public policy y demás, pero a cuestiones de América Latina, que tienen una particularidad muy importante. Entonces, bueno, dice que en esta problematización de la manera en que se mete e introduce este problema público a la agenda, intervienen múltiples actores que pueden ser desde públicos, diputados, algunas veces en la Cámara de Diputados pues necesitan crear o atender ciertos sectores para estar ahí en la visión pública y demás. crear iniciativas y todo eso. Entonces, muchas veces llegan, hay algunos personajes que llegan con los diputados y le dicen, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás en la comisión de, no sé, de agua y demás. Tengo esta propuesta, ¿no? Y entonces ya se introduce, es en actor público. En actor privado puede ser, pues, ¿sabes qué? Hay una comunidad que tiene ciertos problemas de agua y demás. entonces se juntan como una asociación y demás y intervienen. Entonces, lo ideal o más bien lo normal es que todos estos actores cuentan con recursos que pueden ser desde recursos económicos, financieros, ¿no? Un grupo de empresarios quieren, este, consideran que tienen un problema social, ¿no? en su región y quieren, requieren de la, de la acción del gobierno. Entonces tienen, utilizan sus medios, ¿no? Sus contactos, no sé, los medios de comunicación y demás para poner atención en ese problema, en ese problema que en un momento es social, pero queremos que sea un problema público. Entonces, defienden sus visiones y posiciones respecto al problema que es el centro de atención. Entonces, a la vez es preciso tomar en cuenta el contexto institucional que influye en las pautas del comportamiento tanto de manera individual como colectiva. Esto lo comenta Zubirats. Entonces, nosotros como analistas o investigadores tratamos de dilucidar en qué medida la forma en que los problemas son definidos es la parte sustantiva de la lucha política y de políticas y por supuesto lo que impacta en la agenda pública y en la agenda gubernamental. ¿A qué voy con esto? Y aquí pongo justo el ejemplo que mencionaba, ¿no? O sea, por un lado a la izquierda un militar y por el otro lado aquí una manita con cannabis y una ahí como una esposa de que es un delincuente. Entonces, vemos justamente aquí es la cuestión que le preguntaba en algún momento a una de las compañeras de a Carmen la manera en la que definen el problema aquí vemos una cuestión de cómo múltiples actores venden su idea del problema. Ajá. O sea, nosotros podemos decir, bueno, voy a poner un ejemplo que no es una política pública pero que tal vez dicen ¿sabes qué? Tienes acné, ¿no? Y el remedio para el acné es una crema y por otro va a decir no, tal vez que para el remedio del acné o el problema va a ser que la ausencia unos van a decir que es por hormonal y otros por ausencia de ejercicio o demás. Entonces, ahí cada uno va a vender su idea, se llaman emprendedores de políticas públicas, venden su idea, venden, obviamente esto es mucho más complejo y tienen un interés muy importante, ¿no? O sea, tal vez una agencia que tiene intereses ahí de que si venden su idea podrían implementar este, no sé, vender la solución al gobierno, ¿no? Y tener recursos este, financieros, perdón. Por ejemplo, ahí un ejemplo que se me ocurre es empresas con mucho poder adquisitivo que se dedican o corporaciones que se dedican a la venta de armas o corporaciones que se dedican a la venta de medicina. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen en la realidad que ellos no intervienen en las políticas públicas? que no tienen cabilderos, que no tienen gente que puede, que están ahí para influir en cómo se determina una política pública, por supuesto que pasa en la realidad, ¿no? Hay grupos de interés muy fuertes que están ahí, entonces, buscan ese cabildeo, esa persuasión de cómo buscar, este, cómo vender un problema público y con base en cómo se define este problema público como decía en la droga, si se define como algo que es este, cuestión de seguridad y demás, porque consideran que los que consumen drogas son delincuentes, pues van a venderlo de esa manera y se van a definir de esa manera. En cambio, si lo ven como algo que las drogas no propiamente son malas per se, sino que dependiendo de cómo se apliquen y demás cuestiones y que se necesita más conocimiento, pues tal vez podría ser una política de regulación, ¿no? De regulación, de prevención y demás. Entonces, aquí es sumamente importante la definición del problema público a atender, ¿no? De este problema que es problema social en un momento y la definición de este problema público. aportando más elementos, Subirats y demás autores ponen el acento en el papel que desempeñan los actores políticos y la estructura político-administrativa, quienes se encargan de subir este problema social a la arena política y ahí puede ser tanto lo que mencionaba el Congreso Federal, el Congreso local, por ejemplo, en el caso de un país federalista y solo ello permite que dicho problema pueda ser reconocido como público y por lo tanto dar paso a la intervención gubernamental. Es un poco ligado a la pregunta que me hacía Ezequiel, oye, ¿cómo puedo diferenciar de un problema social a un problema público? Pues justamente eso, cuando ya se decide que se va a intervenir o más bien o más bien cuando ya se interviene, cuando se mete en la arena política, que no propiamente puede ser un Congreso, también puede ser desde el Ejecutivo, ¿no? Por ahí dependiendo el tipo de problema y el grado de influencia que se tenga. Entonces, el reconocimiento en la esfera política ya es lo que significa que se condensa en la toma de decisiones incluyentes y obligatorias para todos los ciudadanos. Entonces, obliga a considerar las acciones políticas una parte inherente del proceso de las políticas públicas. Aquí pongo el ejemplo de el diseño de las políticas públicas. Aquí les pongo el libro de diseño de políticas públicas de Julio Franco Corzo y como lo dice ahí, básicamente es una guía práctica para transformar las ideas en proyectos viables, ¿no? Entonces, no sé si alguien de aquí es consultor o son académicos o alguien ha realizado algún, alguien ha ayudado al diseño de una política pública. Sí, nadie o alguien tiene interés en hacerlo algo más allá de lo teórico, sino un poco más práctico, que vayan con algún tomador de decisiones. Sí, Próspero, por favor. Sí, correcto, doctor Ulises. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar elaborando las políticas públicas para el Plan Quinquenal de Ciencia, Tecnología e Innovación de aquí en la República de Panamá. Así que tuve la oportunidad de estructurar las políticas públicas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la República de Panamá para el quinquenio pasado, o sea, el quinquenio este que ya podemos decir pasado, porque ya está terminando, termina a cabo de quizás un mes, ¿no? Entonces, sí tuvimos la oportunidad de mirar, evaluar, examinar el desarrollo, la inversión pública, los proyectos que se tienen en cuanto al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, mirar a ver el tema del manejo de la cooperación internacional en cuanto al apoyo y los beneficios que podríamos lograr o alcanzar como país en cuanto a tratar de impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y uno de los elementos importantes que evaluamos en ese entonces era solicitar que se destinara para el presupuesto de ciencia y tecnología lo que establecía la constitución. O sea, que estábamos alrededor de un 0.6 0.6 de inversión era lo que se destinaba para la ciencia y tecnología y se pedía que fuera un 2% basado en lo que era el cálculo del producto interno bruto en base al beneficio y los ingresos que estaba reportando el Estado. Se logró un gran avance pero definitivamente como todo. A la hora de la ejecución o a la hora de poner en práctica las buenas ideas realmente no procede o te quedas corto, te quedas falto del apoyo interinstitucional y muy por arriba el apoyo del gobierno porque obvio hay un gabinete también de ciencia tecnología e innovación igual que el gabinete social pero al final no se logra o la inversión que se destina para el desarrollo es poca o es baja en comparación de lo que realmente deberíamos destinar. Eso en cuanto a la experiencia que usted comenta pues que si alguien había o había tenido la oportunidad de trabajar sobre el desarrollo de política pública en el caso mío sí, trabajé en este quinquenio sobre el tema ese. Muchas gracias pero agradezco tu participación y como como lo comentas o sea una cosa es el diseño ¿no? como te hemos planteado la política pública pero luego viene la complejidad de muchos actores ¿no? que intervienen en ella que viene la cuestión de que tal vez no quieren soltar presupuesto para esto porque quieren conservarlo para otro ¿no? también eso lo veremos mañana en la agenda pública ¿por qué? porque hay una competencia entre las políticas públicas también o también está la cuestión de la implementación ¿no? no siempre está el diseño de política pública con ser una perspectiva top down y muchas veces también los funcionarios que están en lo más bajo pues tienen un grado discrecionalidad y modifican la implementación Marina Abrego por favor Hola buenas tardes yo pienso que además de lo que acaba de mencionar hay otro elemento que también es importante tomar en cuenta que muchas veces no se conoce el problema a fondo y se establecen políticas públicas diríamos que con los ojos cerrados o tapados y cuando se llega a la realidad se dan cuenta pues que hay aspectos que no se tomaron en cuenta como por ejemplo el tema del presupuesto muchas veces el presupuesto no se calcula de una manera adecuada y resulta que en el camino se quedan cortos y las políticas públicas entonces no se llegan a concretar ocurre también como he comentado en otro momento que muchas veces se crean políticas públicas pero no se consulta con la gente a quienes va dirigida y entonces las personas pueden que no vean realmente una necesidad de lo que se está implementando por lo tanto no participan y eso hace también que la política pública no sea efectiva ok próspero digo ahorita comento lo tuyo Marín si bueno usted mencionó algo que en el caso mío como profesor también en la universidad de Panamá menciona usted el tema de la competencia está la casualidad que hoy en clase estábamos evaluando la formulación de proyectos públicos es la materia una de las cinco materias que he visto en este semestre y al hablar del tema les digo yo pues hay un plan estratégico de gobierno hay un plan quinquenal de inversión pública ok y en clase estábamos casualmente con los estudiantes revisando el tema hoy y mirando el plan estratégico de gobierno el gobierno actual o el gobierno saliente centra su esfuerzo o su inversión pública en base al plan Colmena y es obvio que pertenece al gabinete social entonces es una intención ¿a qué se refiere Colmena? el plan Colmena es un programa en plan es un plan realmente es un plan nacional insertado dentro de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible destinado a combatir la pobreza ¿no? el hambre y una de una de uno varios de los de los ODS es importante en el desarrollo poblacional de América Latina entonces pues este gobierno se centra en el plan Colmena y obvio había una competencia como usted bien lo menciona el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través del programa ¿no? de desarrollar la ciencia y la tecnología a través del PENSI o sea el plan quinquenal del desarrollo de la ciencia y la tecnología compitiendo con el plan Colmena y obvio el impulso de la gestión actual estaba destinada al plan Colmena que era uno de los pilares de la planificación estratégica de este gobierno y es evidente ahí entrar con claridad lo que usted menciona de la competencia o sea el plan en el que yo estaba involucrado que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología estaba compitiendo con el plan Colmena o el plan para combatir el hambre y la pobreza extrema en este país y definitivamente el que ha llevado o casi que recibió la mayor parte del impulso el impulso político el impulso económico y el impulso financiero fue el plan Colmena eso nada más para complementar lo que usted bien mencionó que en ocasiones podrían haber competencias y en este caso pues yo sí percibí que había una competencia y obvio pues no podíamos competir porque para el gabinete actual era más importante el plan Colmena que el plan del desarrollo de la ciencia y la tecnología muchas gracias pero si justo es lo que pasa en o sea recordemos que el presupuesto es limitado los recursos son limitados humanos de tiempo financieros entonces dependiendo obviamente dentro de la agenda hay ciertas prioridades hay una agenda estatal prioritaria me voy a adelantar un poquito esta agenda estatal prioritaria justamente va a concebir los aquellos problemas que no van a ser muchos la sociedad está llena de problemas pero aquellos tal vez tres cuatro problemas en los que el gobierno por ejemplo eso se ve mucho en la campaña por ejemplo acá está Andrés Manuel López Obrador y la campaña que lo impulsó a ser presidente de la república pues era mucho de atender a los sectores vulnerables a través no sé de los adultos mayores los chicos que no estudian y demás entonces evidentemente su agenda se volcó en prioridad a estos sectores y se destinan muchos recursos para ellos y dejaron de lado otros sectores desprotegieron sectores que eran también son importantes pero por ejemplo cuestión de niños con cáncer y demás los dejó sin recursos y demás entonces tú dirías bueno los niños con qué culpa tienen pero bueno aquí está la cuestión en política pública por eso o sea si está la parte de conocimiento científica pero como lo decía Aguilar y que les mencionaba en un inicio ojo que esta es la parte de conocimiento la ciencia pero está la parte política las relaciones de poder y justo es el caso que comenta Próspero estas relaciones de poder volcaron las decisiones hacia un este un programa o una política en específico y ahora bien de Marina justo lo mismo o sea el presupuesto puede que suceda ese caso porque también hay política hay programas sabemos que los programas que no tienen presupuesto o el presupuesto adecuado son programas destinados a prácticamente al fracaso y esto se puede hacer se puede explicar por varios factores uno que puede ser que haya competencia con alguna otra prioridad y que se estén los recursos hacia esa o que no se hizo un buen diseño de política pública y justo aquí les pongo como de manera muy general muy práctica una guía bueno elementos de una guía y que que puede funcionar justamente ahí digo pongo el libro por si quieren profundizar en eso y les gustaría saber paso a paso cómo hacer y básicamente son tips de personas que se dedican a la consultoría de política pública en el diseño de una política pública es decir tenemos ya pasamos ¿no? el problema social se vuelve problema público una vez que que se lleva a la que los actores políticos deciden este atenderlo después se define el problema público y ya después viene el diseño de la política pública a atender entonces el primer paso es como el que mencionó un poco Marina ¿no? entender el problema público si no no entendemos el problema por eso y ahí obviamente se desglosan una serie de cuestiones desde tener como el contexto social de donde surge el problema y demás después está la cuestión de cuantificar el problema cuánto nos va a costar o cuánto le está costando al Estado por ejemplo la cuestión de la diabetes cuánto cuesta a la sociedad ¿no? en gastos este de bolsillo el que tengan una alta población con diabetes o que esté la población enferma cuánto impacta en la productividad del país entonces ya con base en esos elementos se realiza un análisis causal ¿no? es decir si yo tengo diabetes y veo que está propiciada por la dieta que se hace o sea de muchas azúcares y demás entonces se hace un análisis causal una dieta con alta en azúcares propicia a una población con gran cantidad de de personas este con diabetes y aquí en este caso él pone este Julio Franco pone aplicar el enfoque 80-20 no sé si alguien ha escuchado un poco del principio de Pareto básicamente lo que él lo que menciona este enfoque 80-20 es que el 80% de los problemas se den al 20% de causas entonces lo que lo que dicen es que no vamos a atender todas las causas o sea es como si han visto seguramente el árbol de problemas entonces ponen el problema en medio las causas y luego las consecuencias entonces no vamos a atender toda la cantidad de causas porque no tenemos tanto tiempo ni recursos ni demás entonces se van a atacar e identificar las causas más importantes y según este esta cuestión de Pareto el principio de Pareto con eso ayudaríamos a disminuir el 80% de las causas esa es la primera etapa una etapa digamos un poco diagnóstica del diseño y después ya viene la parte de los objetivos una segunda etapa que tiene primer paso establecer objetivos y una población potencial una población potencial a la que nos referimos por ejemplo queremos hacer un programa que atienda a los de una región específica de Panamá entonces tenemos la población potencial de niños que viven en Panamá en un cierto sector panameño de entre no sé hasta antes de la adolescencia después se tiene como una lluvia de ideas para las soluciones con un diagnóstico previo y se identifican buenas prácticas a qué nos referimos con las buenas prácticas bueno se hace un poco de un análisis comparativo en la ciencia social en este caso pues seríamos en la política pública está ligada a la ciencia social si bien tiene tintes un poco de ciencias por ejemplo dependiendo de la política pública implementar de ciencias duras y demás pero al final de cuentas como lo decíamos la complejidad aumenta porque es una toma de decisiones social entonces cuando tenemos en la ciencia social un factor o un elemento muy importante a analizar es la cuestión comparativa nos ayuda mucho para hacer diagnósticos entonces se identifican buenas prácticas en algunos lugares donde se han implementado y que podamos hacerlo comparativo es decir no vamos a hacerlo exactamente igual a un estado por ejemplo si yo soy de México es más factible que vea lo que se ha hecho en algún estado federal por ejemplo Brasil Argentina y demás porque las circunstancias políticas y la manera en la que está estructurado el sistema político no es lo mismo que Panamá o de Colombia que es más centralizado entonces ahí se identifican buenas prácticas en general y se puede ver cuáles son las que pueden atenderse en nuestro contexto y después ya se define una población objetivo la población objetivo básicamente es la población a diferencia de la potencial es la que realmente se va a atender o sea de esos niños que decíamos en un inicio tal vez vamos a atender a los que tienen cierta edad o sea ahí se va a depender de cómo se de la lluvia de ideas de que vamos a así es como la cuestión más vulnerable y demás la tercera etapa del diseño de política pública es hacer una serie de filtros y uno por ejemplo es la factibilidad financiera si queremos hacer una política pública en la que necesitamos X cantidad de millones de dólares y resulta que nuestro presupuesto destinado para eso porque también ahí es un tema no o sea no podemos de la nada sacar mucho más presupuesto si vemos que no existe el financiamiento considerado o no tienen las las vías de no solamente el presupuesto de recaudación sino también de deudas y demás probablemente no sea factible financieramente y no lo podremos ejecutar el filtro de factibilidad legal pues también ahí es la cuestión que vemos en el congreso hay políticas que requieren que para que sean implementadas tengamos que hacer reformas a la ley reformas a la constitución y porque si lo hacemos si no consideramos esa parte lo puede tumbar algún este pues algún amparo además llevado al poder judicial entonces la factibilidad legal es sumamente importante si se requieren modificaciones reformas adiciones y si y si es así también necesitamos segundo el otro elemento que es factibilidad política yo como gobierno tengo la manera de negociar tengo la mayoría en el congreso pueda negociar esta reforma si es por ejemplo constitucional si tengo este aliados que me permitan hacer las reformas o también este algunos otros elementos en la práctica no de que también otra cuestión de factibilidad política que muchas veces se se deja de lado es los sectores que están en contra que no se toman en cuenta por ejemplo algún sindicato muy fuerte este algún algún grupo de la un consorcio de empresarios de prominentes empresarios entonces esa factibilidad obviamente ellos tienen muchos recursos tanto los sindicatos como los empresarios si vemos que si observamos que ellos tienen por ejemplo la cuestión de la política que se implementó aquí en México para disminuir el consumo de tabaco obviamente las empresas de tabaqueras intervinieron ahí no les gustó que se intentara disminuir el consumo entonces ahí viene un elemento que tenemos que considerar o sea aquellos grupos de interés que estén tanto a favor como en contra luego la factibilidad operativa también una cuestión a considerar nosotros queremos implementar un programa de de no sé de capacitación capacitación a los niños pero nos damos cuenta que tenemos muy pocos pedagogos muy pocos recursos humanos que puedan operar este programa pues tendríamos que o sea eso podría significar un factor de o sea que no se implemente o que tenga una debilidad al momento de implementar la otra factibilidad pues es la socioeconómica y finalmente la factibilidad técnica que por ejemplo ahí es un ejemplo de los puentes o sea de que se quiere hacer por ejemplo una autopista y demás si realmente es la implementación de este de esta obra va a tener este la suficiencia técnica como para que sirva por ejemplo aquí están con los con los trenes que han implementado mucho en este sexenio pues muchas veces no tienen la factibilidad técnica tienen muchos problemas y lo que va a propiciar es que sea un fracaso entonces es un elemento a considerar en la etapa cuatro está la como tal ya después de todos estos filtros de todas estas cuestiones analíticas se tiene que realizar una recomendación de pública de política pública entonces para eso se existe se puede hay un una una un documento que se llama policy report donde básicamente pones todos estos elementos este no te dice más o menos como como realizarlo y demás entonces es muy importante porque al momento de hacerlo se lo vas a enseñar al tomador de decisiones no sea al gobernador al alcalde quien tenga la el poder para decidir si se hace la política pública recomendada o no y pues por supuesto el segundo paso de esta después de la recomendación es la toma de decisiones y finalmente una vez que ya se decida actuar pues se escribe un plan de acción de cómo vas a a realizar toda esta política pública cómo se va a implementar no sé si tengan duda en esta cuestión yo quise poner algo un poco más si bien la parte principal un poco más de teoría en esta cuestión un poquito más de de elementos prácticos una pregunta doctor el modelo económico o tipo de gobierno influye también en la política pública me imagino un gobierno que sea plomero libertario hace muy diferente a la política pública que va a ser un gobierno más desarrollo social y desarrollo económico si no lo lo logrador si por ejemplo por ejemplo no sé si han leído a Sping Anderson Sping Anderson decía que había tres estados del bienestar uno que era el liberal en donde no sé el estado no tenía que asumir la responsabilidad sino el mercado el mercado es decir por ejemplo vamos a bajarlo a un ejemplo específico la cuestión de salud ¿no? entonces hay una cuestión un poco de el liberal que dice que el mercado es el que debe que porque es más eficiente y demás es el mecanismo para que toda la población tenga el servicio de salud otro otro es el 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 familiar que dice que la responsabilidad es pues ya como digamos yo lo veo como individual ¿no? que sea la familia la encargada del bienestar de cada uno de sus grupos y viene el estado de bienestar social demócrata donde asume que la responsabilidad es del estado entonces me voy a Sping Anderson como elemento para argumentar esta cuestión porque porque justamente como decíamos o sea dependiendo por ejemplo ahorita que está este mi ley en Argentina obviamente su su política pública se rediseña es muy diferente a la que se venía ejerciendo por muchos años en Argentina ¿no? donde el estado tiene sí prioridades pero son muy puntuales entonces ellos deciden que tal vez el estado no sea el que te va a dar una cobertura universal ¿no? sino que tal vez te va a dar una cobertura un poco más simplificada dependiendo de tus aportaciones sociales y demás y que el mercado sea el encargado de de asumir que tú tengas el servicio de salud y al otro lado por ejemplo López Obrador que bueno en teoría tendría que ser un poco más en el plano de socialdemócrata tendría que buscar la universalidad del servicio de salud entonces sí definitivamente la ideología obviamente yo creo que es una la ideología es un factor que viene mucho más atrás mucho antes de la política pública porque al final de cuentas de ahí de ahí nacen la manera de cómo se va a gobernar y con base en esa idea pues ves lo que decimos o sea a lo mejor existe el problema social de que hay personas sin servicios de salud pero no se vuelve problema público porque simplemente el gobierno dice que no es una cuestión que dejan atender y eso sí llega a pasar o sea por ejemplo el servicio de salud de Estados Unidos es muy diferente al Brasil brasileño el brasileño existe es de los más universales de de planeta y existe el sistema único de salud donde sí asume la responsabilidad total de dar la cobertura y bueno paso al al siguiente elemento Evidelio antes de pasar Evidelio no sé si tengas algo que comentar muchas gracias profesor pero también me sujeto al tiempo que usted tiene programado o sea que es un comentario en relación a lo que el compañero própero habló yo tuve la experiencia en unos talleres del PENCID del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología usualmente a veces existen las firmas consultoras que hacen estas evaluaciones y los pares externos son los que están ahí entonces cuando se convoca ese final realmente es para ver cómo cómo se comportó en todos los aspectos de manejo administrativo técnico ese Plan Estratégico de Ciencia Tecnología y Innovación el asunto es que en el caso de lo que señaló Próspero se cambió una dirección porque la llegada del virus SARS-CoV-2 y el COVID la enfermedad este bueno a todos los países quedamos como cuando yo siempre digo que uno trata de controlar las cucarachas o lo que fue y hace una sondía nada más de una fumigación y ellas cogen para cualquier lado entonces quedamos así en un principio y el destino social sobre lo que él habló del Plan Colmena cambia al destino de la salud entonces prácticamente se cambiaron los proyectos de investigación las candidaturas a las investigaciones se le dio prioridad a todo el tema de COVID y se reorientaron yo tuve la experiencia de compartir y ser investigador de un doctor que estaba aplicando por crear una red yo estoy acá en Veragua esto está en el centro de prácticamente del país en la ciudad de Santiago la Universidad de Panamá está acá también representada entonces aquí el doctor que hace la propuesta conmigo para hacer NACID esta propuesta fue un cambio de una propuesta que era crear una red de innovación social era en el sector empresarial de tecnoproductiva entonces todo estaba orientado a esa parte y muy alineada al objetivo y al Plan Colmena y todo pero al hablarse de salud consideramos que también era necesario bajo el concepto de One Health una sola salud que nosotros estamos viendo la prevención más que la curación estamos en un país que se somete a riesgo que no es fácil predecir un fenómeno las tendencias son cambiantes somos neotropicales así que todo esto científicamente hablando no es tarea fácil de tal manera que propusimos entonces con el mismo esquema trabajar sobre los comités de salud y las juntas comunales y los consejos municipales entonces esta área de acá este territorio tiene características de poblaciones originarias urbanos y rurales es un mix entonces profesor en este caso le informo que nos reorientamos hacia ahí y ese fue uno de los 32 de los 293 proyectos ganadores entonces nos tuvimos que meter en un proyecto que que después que lo aprobaron entonces quedamos con un susto porque estaba comenzando el COVID y no había la etapa de vacunación no estaba la vacuna entonces yo entiendo que ese destino cuando nosotros ganamos no sabría cuál fuese el destino si estuviésemos en lo tecnoproductivo pero ese cambio nos favoreció y a la facultad de medicina con el hospital virtual entonces para decirle que puede que en un momento haya una reorientación así para por el hecho de que se somete el gobierno a esa decisión pero que la política pública prácticamente es como como que también se mantiene y nosotros llegamos a crear la red de innovación social en salud para la provincia de Veragua ahora el tema es el tema más inquietante de todo esto basado en estas políticas objetivos y tratando de ir metiendo el concepto de una sola salud que está en 10 años activo poder nosotros sostener eso porque nosotros aplicamos un proyecto el fondo se usa se equipa todas los 105 unidades territoriales que son los corregimientos y ahí están los representantes corregimientos 105 en esta provincia quedó equipado y 16 recibieron antena todo eso lo aportó Tenatil nosotros solamente dimos las capacitaciones y llegamos a estructurar prácticamente estos comités pero ya le adelanto el tema que también viene ante la misma situación es la sostenibilidad entonces ya nosotros tendríamos que volver a concursar para ver si ganamos o no ganamos y ahí también se pierden muchas no hay una política pública de la sostenibilidad de científicos o académicos o productores que puedan ya no en una competencia sino que darle continuidad a ese proyecto porque son las personas que lo trabajaron lo diseñaron y todo pero hablando ahora sobre las experiencias en el diseño de las políticas públicas no he estado así formalmente solo he sido colaborador he sido actor clave como se menciona ahí pero en dos leyes si he tenido una experiencia muy activa la ley de un parque nacional que es sitio patrimonio de la humanidad y ahora la reciente ley aprobada sobre el manejo de una cuenca hidrográfica acá del río Santa María entonces esa es la experiencia que yo he adquirido y la verdad que en lo que yo he llevado y voy en este módulo yo estoy bien sentado aquí bien portado en este sentido muchas gracias profesor al contrario muchas gracias por compartir estas cuestiones que bueno yo desconozco un poco la cuestión de Panamá en el sentido de lo que se ha implementado en política pública entonces agradezco porque me compartan sus experiencias siempre es muy enriquecedor si profesor disculpe bien 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 sentado y bien portado en el sentido de que desde que comenzamos con el módulo 1 hasta aquí realmente valoro y le doy gracias a Dios por esa forma en que se ha llevado el diplomado y he aprendido y lo sigo estudiando aún muchas gracias no al contrario gracias por poner atención entonces volvemos al punto se diseña la política pública el siguiente de acuerdo con el ciclo de políticas públicas se tendría que tomar la decisión aquí vemos otra cuestión se empalman la toma de decisiones desde que está diseñándose ya se está realizando estamos de acuerdo no es como que propiamente después de esto pero pues vamos a seguir el orden de este ciclo de política pública entonces la toma de decisiones es básicamente este proceso donde hacemos conservamos varias alternativas de solución de un problema y seleccionamos una de acuerdo con un análisis técnico-científico que es un ejemplo es el que mostré anteriormente también los elementos de costo-beneficio si es factible políticamente técnicamente y demás entonces es importante hacer notar que la noción de la decisión implica un punto o una serie de puntos en el tiempo y en el espacio donde los tomadores de decisiones distribuyen sus valores los valores en el sentido de pues si vamos a vamos a atender esto en cuestión como lo que decía Ezequiel si yo mi gobierno es un poco más ha llegado o abocado a lo social demócrata considero que el Estado debe garantizar la universalidad de los servicios de salud entonces en ese sentido la toma de decisiones no se concentra en un momento determinado sino que se extiende a lo largo de todo el ciclo de políticas públicas que es lo que comentaba con anterioridad y se lleva a cabo en diferentes arenas y niveles que puede ser desde el Congreso cuando se aprueban las leyes necesarias para la implementación que puede ser desde el Poder Ejecutivo cuando se implementa entonces es multifacético y pues los marcos analíticos precisamente nos sirven para explicar este proceso que es multidimensional y multidisciplinario entonces aquí está el personaje viendo cuál es la decisión más factible de acuerdo con todos estos elementos que en la teoría se dicen fácil ahorita lo dije en dos minutos yo creo pero ahora cuando lo implementas es sumamente complicado por todos los actores involucrados y todos los intereses de poder y demás la siguiente etapa es la implementación y aquí antes quiero preguntar a Samuel no sé si estás ahí sí este habían dos breaks y tengo entendido que la clase de hoy termina a las cuatro horas de México cinco de la hora de Panamá vamos a a las cuatro y media vamos a hacer un concluido el break será a las cuatro y media no ya cerramos a las cuatro y media ah ok entonces consideras que ya me vaya de lleno digo ya estoy en las últimas implementaciones luego evaluación o hacemos un de diez minutos y ya llego a lo a lo último que básicamente son o o cierras cinco lo que tienes y hacemos una proceso de preguntas y respuestas para para cerrar ya tenemos creo que media hora solamente para hacer este proceso ok perfecto pues bueno viene una de las de las fases a mi parecer más más relevantes más complicadas que es la de implementación y de la que no se empezó a tomar la atención hasta después de los setentas no que justamente como mencionaba se comenzó a notar que pues había que las políticas públicas implementadas no no ayudaban al problema a atender el problema público entonces se hizo evidente que se tenía que ver otros y realizar teoría por supuesto o sea eso es un factor que una una un factor que influyó en la mejora de la implementación porque no se tenía tanto conocimiento no se había teorizado no se había categorizado entonces en los setentas pues ya los estudiosos de políticas públicas ven su atención no tanto en los inputs sino también en los procesos y por supuesto en los resultados que son los outputs ¿no? entonces en los entre los ochenta empezó el estudio de la implementación que se expandió de manera importante y ahí es cuando surgen las alternativas al clásico enfoque de top down que ya lo mencioné n cantidad de veces el enfoque clásico es el toma se toma la decisión desde arriba el gobernador por ejemplo decide vamos a hacer este programa y y se lleva a cabo luego se da cuenta que pues qué pasó ahí aquí les pongo un ejemplo práctico aquí en México se hizo el se implementó la política una política de en el poder judicial con el cambio del sistema antes en México era un sistema totalmente no era oral era escrito en cuestión del proceso de juicios y demás entonces se quiso hacer un un este digamos una política mixta ¿no? de que no solamente fuera escrito sino también oral y hubo muchísimos cambios en la ley o sea los los personajes que estaban a cargo eran estudiosos en eran este dos doctorados estudiaban en el extranjero eran expertos de la materia ¿no? este se hizo una una se diseñó contó este varios este se consideran varios elementos prácticamente una ley perfecta entre comillas y se puso este este sistema acusatorio penal ¿no? se implementó resulta que ha sido un fracaso porque no se concibieron o sea se hizo desde un enfoque top down de arriba hacia abajo y no se consideraron muchos elementos o sea sí los que están los jueces son este varios no todos pero son este digamos gente especializada en las materias con grandes estudios y demás pero ¿qué sucede en México? que gran cantidad de los policías o sea los que están al nivel más bajo de esta política pública pues carecen uno de cuestiones éticas son muchos son muy corruptos este no tienen el entrenamiento suficiente no tienen el conocimiento de cómo este conocimiento de de los protocolos entonces se dan se dieron cuenta que al momento en que llegaban ciertos sujetos al ya el momento de no sé hacían todo el proceso judicial y demás pues se carecía de pruebas o sea es decir cuando el momento en que llevan los policías de la primera el primer servidor público en atender la situación pues como no tenían conocimiento técnico de más o y ético pues deja muchas pruebas las dejaban este inoperantes o sea prácticamente se quedaban sin pruebas sin elementos y el juez obviamente no podría juzgar sin pruebas entonces muchos delincuentes pues no eran juzgados como se debía se debió de ser entonces aquí viene pues es un ejemplo de que debe que haber también otros enfoques como el bottom up ¿no? que es de abajo hacia arriba donde se debe que considerar qué elementos tenemos desde los servidores públicos que tienen cierto grado de discrecionalidad que tienen como a veces no sé se les antoja y demás también está la cuestión del mercado que tanto el mercado puede este repercutir en algún servicio público cuestiones gerenciales entonces todas estas dieron más alternativas este para la implementación ¿no? y por ejemplo no te escucho muy bien se escucha muy bajito se escucha muy lejos te alcanzo a escuchar pero muy muy bajo mejor bueno lo que le quería compartir es que en Panamá aunque no ha sido declarado oficialmente un fracaso el sistema de comunicación también es un fracaso porque no se contemplaron muchas de estas métricas que debieron haber sido tomadas en cuenta igualmente que ocurrió en México lo miraron desde arriba hacia abajo pero aquí el problema es tan grave que no que hay un tema financiero ni presupuestario y esto trae como consecuencia que el sistema se haya colapsado o sea hoy por ejemplo la idea del sistema de la contratoria era agilizar los procesos pero las audiencias ahora están demorando una eternidad porque no hay suficiente presupuesto para alumbrar a la cantidad de funcionarios que se requieren y por otro lado no hay suficiente presupuesto para capacitar debidamente a la cantidad de funcionarios que se refieren y por otro lado los policías que son el nivel más bajo han interpretado que el sistema penal de los datos les ha restado autoridad entonces en Panamá difícilmente un policía agarra a un delincuente infragante sino que te exige que tú vayas a asumir la responsabilidad de llevar la denuncia ante la autoridad competente y como el sistema no funciona las personas ni siquiera ponen las denuncias con tal de no perder el tiempo porque por más que tú pongas la denuncia te vas a ganar es un valiente de enemigo y nunca vas a ser juzgado y mucho menos condonado entonces sí definitivamente me tenía un ejemplo de unas políticas públicas que no fueron adoptadas en la mejor forma también sucedió yo participé en la elaboración del código contencioso administrativo bajo el gobierno aquí en Panamá del presidente Varela que es el que convocó la comisión pero yo no tengo ninguna afinidad política ni la quiero tener ni pertenezco a ningún partido y cuando se dio el cambio de gobierno crearon una nueva comisión que subrobó al anterior y que lo que hizo fue eliminar fue tachar la mayoría de los artículos del proyecto anterior por razones obviamente políticas o por intereses personales entonces también otra distorsión de lo que es una política pública yo decía entonces ¿para qué estás haciendo el código si vas a dejar las cosas hasta peor de como estaban porque ahora lo que te vi es un empata para ajustarlo a tu punto de clase esa era mi participación pronto muchas gracias Selva del Carmen y justo dices a veces a veces se hacen políticas públicas que pretenden tener un problema y muchas veces lo profundizan aún más es justamente eso como decía en un inicio parte de la política pública a veces es o sea no hacer algo eso también es una decisión de política pública porque tal vez no tienes los elementos suficientes como para mejorarlo a veces es mejor no hacerlo por lo menos en ese tiempo entonces y si justamente pues hay temas de que muchas veces no se consideran que es muy difícil hacer un diseño tan robusto tan profundo porque a veces también la cuestión política que apremia al tiempo hay veces que se tiene que sacar en fast track este fast track este y muchas veces pues los tiempos políticos no ayudan muchas veces no ayudan y se hacen n cantidad de políticas mal diseñadas que no tienen todas esas factividades que les exponían la cuestión política la cuestión de costo beneficio y demás que no son muchas veces no se hacen en tres días estamos de acuerdo se deben hacer una investigación un poco más robusta y demás pero usted es un ejemplo de política pública que muchas veces profundiza aún más los problemas y de esos estamos de esos hay en todos lados aquí en México hay demasiadas que se busca atender algo pero la manera en la que se diseña está totalmente errónea y profundiza aún más el problema y bueno sigo un poco porque ya estamos sobre la hora según Macy el énfasis en la etapa de resultados de las políticas públicas sin lugar a dudas revolucionó el discurso gubernamental y esto es muy importante seguramente también lo han escuchado en su país o también se implementó que esta revolución en el discurso gubernamental cambió a un lenguaje más gerencial del Estado es decir no sé si ahí han escuchado de la nueva gestión pública y demás cuestiones del cambio que se hizo en muchos países donde el Estado ya no era ya se tenía que se decía que se tenía que asemejar a una empresa ¿no? entonces ya salen todas estas métricas matriz de marco lógico matriz de indicadores para resultados ¿no? donde se buscaban que los resultados fueran como si fueran los KPIs del sector privado entonces esto todo esto hubo una revolución mucho más profunda que es todo un tema ¿no? aparte para profundizar pero justo aquí es donde nace esta visión de ver al Estado o de asemejarlo buscar asemejarlo a un Estado que funcione como una empresa privada entonces hubo una tendencia de análisis de políticas enfocadas resultados de política pública y se utilizaron aquí dice una creciente uso de técnicas de control gerencial desarrolladas en el sector privado y aplicadas al sector público ¿no? así nuevos roles más gerenciales este muy muy parecido al sector privado y bueno finalmente viene la cuestión de la evaluación que como lo mencionaba antes puede ser no precisamente hasta el final puede ser exante en medio y bueno durante la implementación o exposed entonces la evaluación es sumamente importante también con esta cuestión de nueva gestión pública y además surgen agencias que se encargan consultoras que se dedican a la evaluación de políticas de programas sociales hay consultores que miden impacto ¿no? y que cobran bastante bien pero también hay instituciones públicas encargadas de la evaluación de ciertos programas por ejemplo en México existe el Coneval es un nombre larguísimo básicamente es Consejo Nacional de Evaluación en las políticas y programas sociales y se encarga justamente de aquellos programas que tienen muchos recursos que son sociales de evaluarlos de ver si sí han tenido un impacto en la disminución de la pobreza principalmente y de algunas cuestiones como educación salud entonces la evaluación implica medición y es muy importante en política pública porque de esta manera lo que no se evalúa no se puede mejorar así de simple si nosotros no evaluamos cómo van los resultados de una política no podemos mejorar entonces inicia este proceso de implementar la evaluación de políticas públicas y se trata de examinar el cumplimiento de metas por eso se diseñan todos esos indicadores para ver si tienen los resultados esperados se hace una serie de técnicas de costo beneficio utilidad y más recientemente se usan experimentales lo que mencionaba para evaluar el impacto de las políticas públicas pueden ser tanto experimentales como cuasi experimentales utilizando métodos ya sea cuantitativos o cualitativos entonces la evaluación hay bueno también por supuesto está la evaluación del personal de los organismos públicos y vemos yo como funcionario público tanto en el poder ejecutivo como legislativo continuamente he estado obligado a la evaluación de acuerdo con las metas establecidas por la organización a la que he pertenecido y ver si tiene un desempeño adecuado eficiencia eficacia y demás entonces pues básicamente la investigación sobre esta materia se ha visto profundamente influenciada desde los 80 por los enfoques gerenciales del sector privado en sector privado sabemos que constantemente los están evaluando los famosos KPIs y demás y ahora eso lo hacen en el sector gobierno obviamente con sus particularidades porque no no se puede evaluar de la misma manera evidentemente por ejemplo en el sector privado buscan metas enfocadas a las utilidades a cuestiones lucrativas en el sector público a generar bienestar social bienestar social que puede ser definido de varias maneras que a veces puede ser un poco más ambiguo es difícil que es bienestar social te haces un poco de preguntas entonces a veces es difícil generar métricas para esto y aquí pongo otra sugerencia de un libro en este no voy a profundizar demasiado pero se lo sugiero si quieren hacer una si quieren una guía práctica de cómo evaluar una política pública es de igual de julio franco corzo y dice siete pasos para lograr una evaluación inteligente entonces lo pongo aquí es primero aquí básicamente te dan un manual de si eres consultor y vas con un tomador de decisiones entonces primero es identificar las necesidades del tomador de decisiones que esta puede ser desde sabes que quiero hacer un evaluar mi programa ¿no? el programa social que yo implementé o el programa o tal programa enfocado a tal para este disminuir el problema público para porque me quiero reelegir ¿no? X cuestión entonces tú identificas la necesidad de este tomador de decisiones es lo que quiere ver o puede ser sabes que yo voy a iniciar mi gobierno quiero hacer un plan estatal de desarrollo quiero que me ayudes a evaluarlo de manera exante ¿no? entonces aquí o estoy a la mitad de mi sexenio o de mi este periodo de cinco años quiero ver cómo van las cosas ¿por qué? este pues quiero ver obviamente la comunicación política es un tema muy relevante para los políticos ver su imagen de qué tanto ha servido mi programa aquí ves con base en esta decisión ya vemos si vamos a plantear una evaluación exante itinere o expo ¿no? entonces identificas las necesidades del decisor determinas un contexto político si se va por ejemplo a reelegir si es empezando su gobierno y demás y aquí es donde seleccionas y adaptas la metodología de la evaluación que la metodología puede ser tanto por ejemplo si es un programa social puede ser mixto ¿no? si es un programa que puede ser más determinado por cuestión cuantitativa una cuestión de impacto presupuestal no sé dependiendo del contexto hay muchas metodologías que puedes determinar hay veces que va a ser mucho mejor una mixta hay veces que va a ser una cualitativa dependiendo de los recursos que tengas y demás entonces ya una vez que determinas metodología determinas las técnicas de recolección de información que muchas veces pueden ser a través de gabinete ¿no? otras pueden ser a través de datos institucionales que por ejemplo tengan una institución que de los datos de la pobreza ¿no? de manera oficial pues recolectarlos de esa manera o vas a tener que hacer una serie de entrevistas cuestionarios y demás y luego viene el análisis e interpretación de la información de la evaluación ¿no? ya tienes toda la información y pues analizas interpretas si ha tenido algún impacto positivo o negativo o no ha tenido ni siquiera impacto entonces ya elaboras las recomendaciones y un reporte de evaluación y con esto concluyo aquí pongo las referencias utilizadas a lo largo de de la ponencia de desde las y demás entonces pues ya ustedes me dirán si hagamos un pequeño break o vamos directo a las preguntas o que procede bueno sí bueno le damos gracias a profesor Ulises por este excelente presentación sobre el tema del ciclo de las políticas públicas y todo el contexto del del manejo desde la construcción del problema hasta la implementación y los procesos decisorios de evaluación abrimos un compás para los que quieran presentar alguna hacer alguna pregunta algún interrogante o dar algún algún aporte a lo que es el desarrollo de este de esta presentación el día de hoy así que abrimos los micrófonos para que puedan participar el profesor Evidelio profesor Ulises ahora es una pregunta ¿por qué se incluye en la evaluación de la política meternos en el contexto político? eso no puede ser una variable de confusión o un distractor en la concentración que llevamos en el principio no bueno justamente se en la práctica se recomienda esta parte porque muchas veces el contexto político si a veces es un contexto digamos un ambiente muy caliente difícilmente vamos a poder realizar una evaluación como como quisiéramos por ejemplo a mí en la especialización de desarrollo social me dio clases la encargada de evaluar todos los programas sociales de los gobiernos entonces le tocó la etapa es un ejemplo para que tengan presente porque el contexto político le tocó evaluar los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador entonces obviamente aquí vienen muchos elementos de cuestión de ideologías y demás donde cercanos Andrés Manuel López Obrador están en de hecho Andrés Manuel López Obrador quiere quitar el Coneval que el organismo encargado de evaluar los programas sociales ajá es un organismo descentralizado de la administración pública por lo tanto goza de cierta autonomía entonces lo quiere quitar y los más adeptos Andrés Manuel López Obrador al momento de que llegaron a evaluar programas atacaban mucho a la evaluación es importante porque no llegaban a realizar una buena evaluación esto era por ley estaban obligados a ser evaluados los programas no estamos hablando de una consultoría privada donde el gobernante te pide que la evalúes sino por ley debía que ser evaluado entonces ¿qué pasó? que no se llegó a concretar muchas evaluaciones porque no les suministraban de los elementos necesarios como es la información y demás ni encuestas ni reuniones del gabinete entonces es importante al final de cuentas es importante el contexto político porque de esa manera te puedes acercar a los que toman decisiones a los que van a evaluar porque recuerda esta evaluación sí es útil para la sociedad pero en algunos casos es útil para el que toma las decisiones entonces sí es o sea es una parte que influye en la manera en la que vamos al momento de evaluar y que sí lo ideal es que se considere porque si no no vas a tal vez no te van a dejar evaluarlo de buena manera o está la otra cuestión por ejemplo cuando en un gobierno se quiso evaluar este un programa social en este caso fue Marcelo Ebrard no creo no sé si lo ubican o el secretario de relaciones exteriores y el pan la evaluación iba a estar encaminada porque se supone que este programa tenía mucho éxito entonces él estaba muy seguro de sí quería él es uno de los aspiracionistas cuando en este apenas fue para la presidencia no quedó este como precandidato entonces el contexto era que quería obviamente proyección política ¿qué pasa? que al momento de evaluarlo se dan cuenta que el programa no tenía impacto positivo en lo que querían atender obviamente Marcelo Ebrard no estuvo o sea le dijo que por qué era tan entonces por qué era un programa muy exitoso porque era ante la cuestión pública era muy o sea todos hablaban bien de él o sea la sociedad hablaba bien de él pero ya cuando lo evaluas con números con un buen metodología técnica se daban cuenta que no 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 tenía impacto positivo entonces ahí el contexto político pues obviamente lo que hicieron fue borrar esa evaluación porque no le favoreció entonces a ese tipo de elementos nos 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 basamos para decir que es importante por eso identificar las necesidades del decisor y el contexto político en el cual hacemos la evaluación y más allá de las cuestiones técnicas al final de cuentas es una evaluación de algo que está ligado a la política no sé si contesté tu pregunta evidentemente sí profe estoy bien sí gracias por cierto gracias por la pregunta alguna otra pregunta aporte bueno estamos en este momento de preguntas si no hay preguntas acuérdense de que seguimos el día de mañana también con el profesor Ulises González donde nos va a traer el tema sobre la agenda es importante entonces también de que cada uno de ustedes pueda también participar con algún contexto de sus experiencias y también a través de algunas preguntas que puedan hacerle al profesor bueno si no hay más participación más preguntas vamos a agradecerle al profesor Ulises González por esta excelente presentación que nos ha permitido en el día de hoy tener un contexto mucho más amplio en el contexto de lo que es todo ese proceso de inicio de la política pública como visualizar esa referencia a la construcción del problema y toda esa fase desde el diseño hasta los procesos de evaluación de la política pública entonces de parte de la dirección de educación continua de la facultad de humanidades le damos gracias al expositor al maestrando profesor Ulises González y también le agradecemos la participación a todos ustedes aquí presentes para nosotros es muy importante que todos ustedes estén aquí cada uno dentro de su campo de saber o disciplinar hace un aporte importante a a esta discusión sobre el tema de lo que es las políticas públicas entonces saludos a todos todas vemos en el día mañana y saludo al profesor Ulises González de la Ciudad de México gracias nos vemos mañana que tengan buenas tardes hasta mañana hasta mañana profesor hasta mañana saludos hasta mañana muchas gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana saludos creo que ahí tenían la mano no sé si quedó la mano levantada ¿y de Videlio? no la 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 apunté mal disculpe saludos saludos disculpe saludos 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 saludos